...te están desinformando. Venezuela alza la voz. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Están mal? Estamos es calidad, dijeran en Marina. Saludamos en su programa 322, con el mazo dando. Hoy es que, 2 de diciembre, 4 días y un lindo amanecer. 4 días y un lindo amanecer. Y vamos a poner la etiqueta de una vez, numeral 6D, con Chávez, por amor y lealtad. Numeral 6D, con Chávez, por amor y lealtad. Eso lo practicamos en Cuba nosotros. Numeral 6D, con Chávez, por amor y lealtad. Tenemos unos invitados hoy aquí, distanciamiento social, ahí están nuestros candidatos y candidatas, aquí presentes, algunos alcaldes. Nuestra gobernadora, Yelixe Santaella, con algún distanciamiento, distanciamiento. Poco a poco al mazo también va a ir recuperando, ¿cómo se llama su...? Su ritmo, ¿no? Su ritmo. Lo que sí es cierto es que después de las elecciones me voy de vacaciones como por cuatro meses. Marlene aplaude, pero me voy yo, ¿tú no? Estas elecciones son como una prueba, ¿ves? Para todo, para el pueblo, para nuestro pueblo, la conciencia de nuestro pueblo. Para... ...me autorizaron, las mujeres que mandan aquí, yo no me voy a quedar a Cuba. Me autorizaron y nos pusimos a prueba, pues, en todos estos días por Venezuela. Y le hemos dado la vuelta a casi toda Venezuela, a casi toda Venezuela. Me he sentido muy bien, gracias a Dios, sin malestar de ningún tipo, pero necesito unas vacaciones de cuatro meses. Sindicato, ahí va. Y hoy hicimos un cierre de campaña aquí en Monagas, Monagas Extraordinario. Qué gentío bien ese estadio, ¿verdad? Qué gentío. Verdad, una cosa extraordinaria. Pueblo por todos lados, gente contenta, con entusiasmo. Las mujeres al frente de esta batalla. Y uno se siente de verdad satisfecho y feliz del rol que han venido asumiendo las mujeres. Las mujeres venezolanas. Las mujeres revolucionarias. Eso es, eso solo ocurre en una revolución. Solo ocurre en una revolución. Aquí en Monagas, ¿son cuántos candidatos? Catorce, ¿verdad? Son siete mujeres y siete hombres. Siete mujeres y siete hombres. Hay una paridad que ya no es obligada. Ya es una, ya es una, una paridad que se ha venido produciendo. Yo estoy casi seguro que para las próximas elecciones, las candidatas será mayor el número que los candidatos. No tengo ninguna duda de eso. Porque la mujer va abriendo espacio, la mujer no se rinde, la mujer se entrega en cada batalla, en cada batalla, la asume. Si se cae, se levanta, se limpia, se levanta y otra vez a la batalla. A la batalla. Y nosotros tenemos que aprender mucho de la mujer. Si no, pregúntenle a las monagenses por Juana Ramírez la avanzadora, pues. ¿Quién era Juana Ramírez la avanzadora? Y cómo con un grupo de mujeres se convirtieron en la pesadilla de los que quisieran meterse aquí en Maturín, en Monagas. En Monagas. Número al 6D, con Chávez, por amor y lealtad. Este 6D es un compromiso. Un compromiso de verdad, pues, extraordinario. La derecha, quien no participa, la conocemos. Sabemos quién es. Sabemos de dónde vienen. Sabemos cuáles son sus intenciones. Quienes las financian. Quienes están detrás de ellas. La derecha que participa son los mismos. Los mismos, los mismos. Lo que ocurre es que cuestiones de dinero, de espacio, los separaron. Pero son los mismos. Ellos estuvieron juntos en el golpe de Estado del 30 de abril. Estuvieron juntos en el intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro. ¿Quién de ellos salió a decir algo condenando ese hecho? Todavía creo que no han dicho nada. A estas alturas. Creo que aún no han dicho nada. Son los mismos del 11 de abril. Son los mismos de que iban a entrar las invasiones a Venezuela el 23 de febrero, sí o sí. Después es que ellos se han ido más o menos acomodando. Así le pasó a mi comandante Chávez un día que le pidió la bendición a un cura, a un señor de estos. Y él le dijo, Dios te componga, hijo. Mi comandante le dijo, ¿cómo para qué? Así más o menos, ¿eh? Como para qué. Y el comandante Chávez es el comandante Chávez. Dios te componga. Esa es la jerarquía eclesiástica. Así son ellos. El que es, ya es. El que fue, fue. Y la oposición venezolana, la que participa y la que no participa, al final son lo mismo. Ustedes los escuchan decir, no, vamos a salir de Nicolás Maduro una vez que ganemos la mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Dónde aparece eso en esta constitución, Dios mío? Eso es donde aparece, en esta constitución. El último que quiso hacer eso, hace cinco años, fue Ramos Alú, y Ramos Alú se fue, y Nicolás todavía está. Para que usted vea cómo son las cosas. ¿No llaman eso karma, no es que lo llaman? El karma. Bueno, aquí está. Esta constitución no dice en ninguna parte que la Asamblea Nacional procurará la salida inmediata del presidente de la República. Porque eso no es verdad. Lo que sí dice es la corresponsabilidad de poderes. Eso sí, la corresponsabilidad que tienen todos los poderes en el funcionamiento del Estado. Eso sí lo dice. Y algunos se hacen los desentendidos. Y nuestra constitución es tan buena que establece claramente, pues, los deberes de cada quien. Pero habrá espacios donde deben participar activamente todos los poderes. Desde que llegaron ahí un saboteo, desde que llegaron ahí una... No solo saboteo, un chantaje apoyado por el imperialismo norteamericano, desde Estados Unidos se consideraron con suficiente autoridad para designarle un presidente a los venezolanos porque los venezolanos no sabemos. Y ahora quieren designarle una Asamblea Nacional porque los venezolanos supuestamente tampoco sabemos. Porque ellos están ahora que dicen, vamos a prorrogar el periodo de la Asamblea Nacional, ¿a cuenta de qué? ¿Dónde aparece eso aquí, en esta constitución? El asesino de Leopoldo López por allá, diciéndolo, y los pillos aquí, diciendo. Dicen que van a hacer una consulta para consultar como, ¿qué? ¿Por qué no metieron en esa pregunta? ¿Quiere usted que Juanito Alimaña siga al frente de la oposición? Eso sí es verdad que hubiese garantizado participación. Se hubiesen llenado los centros de votación de Escuálido a votar. Mientras tanto no van porque ya terminaron por no creerles. Mientras eso ocurre, la revolución va a paso de vencedores. Ayer el presidente Nicolás Maduro le dijo, ¿está bien? ¿Quién tiene esa huya por ahí, vale? Ya van a salir mal los que tenían la huya. No, no, es que se escucha aquí porque está aquí en el pasillo. ¿Quién? ¿Qué estaba hablando yo? Ah, el presidente, dijo el presidente. Como ellos dicen que van a sacar a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro les dijo, si yo, si nosotros perdemos la asamblea yo me voy. Ahí está pues, cojan ese trompo en la uña para ver si estar a tatea. Nicolás no se va, porque nosotros vamos a ganar. Tengan la certeza que así va a ser. Pero agarren ese trompo pues, para ver quién es. El primero que salió a responder fue Henry Falcón. Dios mío, Henry Falcón, tú tuviste el chance, fuiste candidato presidencial y Nicolás te echó una revolca enorme. Y cuando te diste cuenta que ibas a perder, saliste diciendo que te estaban haciendo trampa. El propio Kiko de barrio pues. Claro, señalando ahí, no están haciendo trampa, llorando. Después salió Bernabé Gutiérrez, el secretario juvenil de Elección Democrática, a decir que se va, que recoja su cha-cha-cha. Ya ustedes se fueron, todos se fueron. Lo que viene es revolución y más revolución. Y el triunfo del 6 de diciembre será para seguir construyendo la patria socialista. Número 6 de Conchávez, por amor y lealtad. Una efeméride aquí, 26 de noviembre de 1957. Hace 63 años, nace en Caracas, el abogado revolucionario Carlos Escarra Malavé. Fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, presidente de la Sala Política Administrativa, diputado a la Asamblea Nacional y culminó sus días como procurador general. Un guerrero, Carlos Escarra. Cuando nadie quería, y él hizo que estaba la policía metropolitana con 14.000 hombres armados. Y yo llevé eso hasta el consejo de ministro. Para preguntarle a los ministros, pues, no, no se puede, la constitución, no sé qué. Y yo leí a mi comandante, bueno, mi comandante, no, la gente no quiere, pues. Y consulté a todo el que había que consultar, llegó Escarra, estaba de viaje y regresó. Me llamó mi comandante, por ahí llegó Carlos Escarra, pregúntale a Escarra, ve qué opina. Siempre respetando esta constitución. Y Escarra dijo, claro que sí se puede, el Ejecutivo puede hacerlo, y quien se sienta afectado tiene todo el derecho a reclamar después, pero eso no le quita al Ejecutivo el derecho que tiene de hacerlo. Y un 12 de octubre amanecimos nosotros en la policía metropolitana, gracias a Carlos Escarra, y evitamos un baño de sangre en Caracas. 14.000 hombres armados tenía la policía metropolitana, la policía de Peña, la de Bratton, la de Simonovic, el asesino Simonovic, cobardes, ¿dónde está Simonovic, por cierto? ¿Vendrá para la consulta Simonovic? La policía esa tenía 14.000 hombres armados, y nos metimos, se hizo una intervención limpia, no hubo violencia, reconocieron el poder del Estado, y se entregaron. Y Carlos Escarra fue el que nos dio la línea para actuar. 27 de noviembre de 1515, hace 505 años, fue fundada Cumaná, la primogénita de América, y que ahí estuvimos por casualidad ese día, estuvimos nosotros en Cumaná. No lo habíamos planificado de esa manera, y nos cayó de perla, como dicen. 27 de noviembre de 1992, hace 28 años, se llevó a cabo la segunda rebelión bolivariana cívico-militar en Venezuela. La Fuerza Aérea Venezolana protagonizó el movimiento insurgente en contra del gobierno represor de Carlos Andrés Pérez, con el fin de rescatar la dignidad del país frente a las medidas neoliberales aplicadas. Luego del 27 de febrero, surge el 4 de febrero, ocurre el 4 de febrero, por un grupo de jóvenes militares comandados por el comandante Hugo Chávez, dirigidos por el comandante Hugo Chávez, nos alzamos. Y luego el 4 de febrero, estando presos nosotros, vino el 27 de noviembre. Pero es la misma rebelión, en verdad. No son dos rebeliones, ni son tres, es la misma rebelión, la rebelión del pueblo. Nosotros no nos alzamos ni el 4 ni el 27, esperando el apoyo de Estados Unidos. No, nosotros nos alzamos contra Estados Unidos, que eran quienes gobernaban aquí en Venezuela, por la vía de los partidos, ADECO, PEI y sus derivados. Eso sí es una realidad, una realidad. Y nosotros nos alzamos y ustedes nunca vieron, liberen a Hugo, aquí en Monagas nunca vieron ustedes, liberen a Diosdado, que venía la cosa mala huella para acá, a buscar a mis familiares. No, no, que se pudran ahí, era lo que decían. Que se pudran, decían. Y aguantamos, no chillamos nuestra familia. Mire, la gente cree, pudiera alguien creer que Marleni es candidata a diputada, porque Marleni es mi esposa, están equivocados, no, Marleni, Marleni, las mujeres son, por eso yo tengo conocimiento de causa, de la fiereza de la mujer venezolana, de la férrea voluntad de vencer, del riesgo que corren, de la audacia, estando preso, y había que sobrevivir, no solo el que estaba preso adentro, sino la familia, a persecuciones, a persecuciones, y jamás se entregaron. Y era junto al pueblo, Darío Vivas era un campeón con nosotros, ahí los familiares. Recuerdo que Marleni es un día, ellos fueron a meter un amparo, ahora fueron a meter un amparo en la fiscalía, porque nos quitaron la visita. Ah, porque ellos no querían, nosotros estábamos presos, y ellos nos quitaron la visita, y los familiares fueron. Meteron un amparo legalmente, pues, y estaba Radio Caracas, Televisión, estaba ahí, y el reportero era Sergio Novelli, que estaba atendiendo no sé qué cosa que lo mandaron, del canal. Marleni se le acercó y le dijo, mire, nosotros somos los familiares el 4 de febrero, de los oficiales del 4 de febrero, porque tenemos una denuncia. No, eso no, no está permitido en pauta curirlo. No estábamos. Ese mismo que habla paja por ahí, que sale, que sale hablando, gamelote. Y así nuestros familiares tuvieron que fajarse. Yo le he dicho varias veces lo que hizo Marleni cuando nosotros estábamos presos. Más valentía que muchos hombres. Meterse con una piñata, me iba con José David. Yo iba con José David, y David Diosdado, mi hijo, que tenía dos añitos. Son menos de dos años, eran años, 16 meses tendría David. Iban, y bueno, dieron la vuelta, pues afortunadamente no los capturaron a ellos, nunca. Pero siempre dando la cara a la mujer. La mujer no se rinde. La mujer no abandona. Yo le dije a Marleni, cuando pasó, lo primero que le dije a mi hija, estos son 27 años. Que voy a estar aquí, si usted quiere, rehaga su vida. 27 años era lo que nos iban a meter presos. Afortunadamente su respuesta es la misma de ahorita. ¿30 y cuántos años después? ¿31 años después? Estuviera saliendo yo del Libertad ahorita. ¿Ah? Y estuviera viendo Internet. Internet. ¿Ah? Claro, ahorita estuviera saliendo porque 27 años, 28 años, 27 los adherentes, los iniciadores, estaban en 30. 30, estuviera cumpliendo 28 años yo ahorita en Canadá, listo para salir. Y no nos hubieran soltado porque no hubiéramos tenido buena conducta ahí adentro. ¿Ah? Ah, y el juez, el juez de Buenesterno me acusó a mí que yo lo quería matar. Ajá, Moreno Natera. Y me abrió un juicio porque yo tenía un plan para asesinarlo. Entonces yo tenía dos juicios abiertos. No uno, sino dos. Bueno, había unos que tenían más juicios. Y para ti tenía como 60 juicios. Pero yo tenía dos. Y entonces me iban a soltar por uno y después tenía el otro contra el juez que yo que lo quería matar. Después yo lo fui a visitar. Miren, yo fui, Bielma, mi hermano Bielma Mora y Coronado Patiño estaban trabajando en la corte. Y yo le dije, no, yo quería hablar con el juez. No, ese hombre creía que yo lo quería matar todavía, pues. Yo le dije, ¿dónde sacó usted eso que yo lo quería matar? A él le echaron el cuento y metió una acusación ahí. Como todo, pues. Como todo. Nosotros siempre damos la cara. Siempre. Siempre. Ah, bueno. Las reuniones con el alto mando militar de los familiares. Que querían chantajearlos, humillarlos. Su esposo, usted tiene que hacer tal cosa, tal cosa, para que los liberen. A Marlene le decían, a su esposo no lo vamos a liberar porque no se puede. Así era. Y las mujeres aguantaban. Con dignidad. Con dignidad. Por eso tenemos conocimiento de causa. Y los hermanos del 27 de noviembre. Ah, bueno, como nosotros no nos impusimos el auto de detención y estuvimos alzados contra el tribunal de ese juez Moreno Natera y de ese gobierno, a ellos le aplicaron la misma del carupanazo y del porteñazo. En cinco minutos pasaban por un gimnasio, el gimnasio de la academia, y les decían, aquí está Barrio, ¿verdad que sí? Barrio, hermano del 4 de febrero. De las últimas camadas del 4 de febrero. Y ellos pasaban, no hombre, Jesse Chacón. Saludo a Jesse, hermano Jesse. Edad no sé cuánta, unidad tal, en el UFAN. Tiempo de servicio, cuatro años, bueno, tiene 27 años de prisión, fuera aquí. Así los condenaron. Y a los suboficiales le dieron de baja, los llamados suboficiales de aquella época, les dieron de baja, sin juicio, y los mandaron presos. Presos y de baja de una vez. Así era. 27 de noviembre es la continuación del 27 de febrero y la continuación del 4 de febrero. No hubiesen existido uno sin el otro. El origen, en verdad, está en el 4 de febrero, en el 27 de febrero, cuando nuestro pueblo, vanguardia en el mundo, se alzó contra el neoliberalismo. Uribe, ¿verdad? Ahí está el nacimiento. Un pueblo digno. Y se le alzó. La siguiente manifestación contra el neoliberalismo ocurrió 10 años después. 10 años. Venezuela se adelantó 10 años. Mataron más de 3.600 venezolanos y venezolanas y no hay responsables a estas alturas de la vida. Y no hubo ni OEA, no hubo ni ONU, ni la bachelet de la época, no nadie. Nadie. Era contra el santo de Carlos Andrés Pérez, pero imagínense ustedes. Numeral 6 de Conchávez, por amor y lealtad. Mi saludo a los hermanos del 27 de noviembre, comandante Reyes, Cabrera, almirante... me olvidé el nombre, ¿vale? Gruber. Almirante Gruber. Todos los compañeros, hermanos y hermanas. Y recientemente acaba de ser ascendido a general en jefe, Pedro Yuliac, hermano del 27 de noviembre, un valiente Pedro Yuliac, un gran compañero de la aviación, piloto, ese día lo hirieron en pleno vuelo y pudo aterrizar el avión y evitar un desastre de caer en una población, pues. Valiente Pedro Yuliac, hoy es reconocido y ascendido a general en jefe por el hermano presidente Nicolás Maduro. Y ahí está vivo, pues, el espíritu del 27 de noviembre. 27 de noviembre de 1997, ese 23 años, fallece la educadora y luchadora social Argelia Laya, conocida como la comandanta Jacinta, fue concejala, diputada y militante del Partido Comunista, fundadora y presidenta del Movimiento al Socialismo, más ejemplo de la participación política de la mujer por las luchas sociales en nuestro país. ¿Tú conociste a Argelia, va? ¿Fue tu maestra, Argelia? Era una extraordinaria, extraordinaria, extraordinaria. 27 de noviembre, día de la aviación militar bolivariana, 28 de noviembre de 1820, hace 200 años, nace el filósofo y revolucionario alemán Friedrich Engel, fue coautor junto a Carlos Mar de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, como la Sagrada Familia en 1844, la ideología alemana en 1844-46, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en 1884, y el manifiesto comunista en 1844. 28 de noviembre de 2005, hace 15 años, gracias al comandante supremo Hugo Chávez, nace el Centro Espacial Venezolano. 29 de noviembre de 1781, hace 239 años, nace en Caracas el escritor y educador Andrés Bello, fue maestro del libertador Simón Bolívar, y uno de los humanistas e intelectuales más importantes de Venezuela y América Latina. 29 de noviembre de 1781, no, 1781 no, esta fecha está mal, hace 74 años, nace el poeta y cantautor Silvio Rodríguez Domínguez, en San Antonio de los Baños, Cuba. Silvio Rodríguez, nació hace 74 años, nuestro saludo, nuestro cariño, admiración y respeto, y respeto por una referencia cultural, de la revolución cubana y de los pueblos libres del mundo, desde aquí nuestro cariño. Daniela lo conoció un día y me envió un libro, y es impresionante cómo se va Silvio, miren lo que es el amor por lo que hace. Silvio se paraba en una esquina, en una plaza, a cantar con su guitarra, sin invitación para nadie. El pueblo pues, llegaba al pueblo a escuchar las canciones de Silvio, todavía lo hace de vez en cuando, ya tiene 74 años, pero sigue absolutamente leal a su principio. 29 de noviembre, día internacional de solidaridad con Palestina, la solidaridad con el hermano pueblo palestino, acosado por Israel, por el gobierno de Israel, acosado por Estados Unidos, acosado por los lacayos al imperialismo, ese pueblo resiste, lucha, y estamos seguros que va a vencer, un pueblo digno, el pueblo palestino. 1 de diciembre de 1945, hace 75 años, se constituye la Federación Democrática Internacional de Mujeres. 1 de diciembre de 1962, hace 58 años, el Consejo de Guerra de Caracas, condena a Fabricio Ojeda, a 18 años de prisión, por su participación, en un movimiento insurgente. 1 de diciembre de 2019, se cumplen 63 meses del asesinato del joven Robert Serra y María Herrera, por parte de la violencia y del odio fascista de la derecha venezolana. Los autores materiales fueron sentenciados a 30 años, esta semana pasada, por cierto, de prisión el viernes pasado, luego de 6 años de juicio. Nuestro abrazo a Zulay, a su familia, a la familia de Robert, a su papá, a sus hermanos, pero a su madre que ha luchado tanto, ¿no? Porque haya justicia. Porque haya justicia. Los que conocimos a Robert Serra, sabíamos la calidad humana de Robert Serra. Sabíamos el valor de Robert Serra. Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. 2 de diciembre de 1956, hace 64 años, el revolucionario Fidel Castro y 81 valientes combatientes desembarcaron del yate Granma, en la costa de Playa Girón, Cuba, iniciando la gesta heroica que libró al pueblo cubano de las garras del imperialismo yanqui. 2 de diciembre de 2011, hace 9 años, se instaló la cumbre fundacional de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, en Caracas, dirigida por el comandante supremo Hugo Chávez, para instalar y crear la CELAC. Ahora la CELAC parece que comienza a sonar para nuevamente reagruparse, refundarla. Comienzan... Fíjense, si nos vamos dos años atrás, los presidentes que había un año y medio quizás, atacando a Venezuela, todos han ido cayendo, y los que no han caído van para abajo, están cambiando luces, va a caer. Es contigo, Duque y Bolsonaro, con ustedes dos. Ya Piñera está caído, Piñera, un desecho de la política. 3% de aprobación, 3. Presidente de una república, con 3% de aprobación, pero ahí no importa, lo que importa es Venezuela, ven. 2 de diciembre de 2002, hace 17 años, la derecha venezolana inició una acción fascista contra la patria, llamado Paro Cívico Nacional, convocado con el fin de derrocar al comandante supremo, Hugo Chávez. 2 de diciembre. Bueno, ese mismo año, 2002, fue cuando nosotros hicimos la intervención de la de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana, ese mismo año. Imagínense en el paro con el control de la policía. Cuánta represión hubiese habido. Y Simón Novi seguro diciendo un tiro, un tiro nada más, un tiro, asesino cobarde. Numeral, numeral 6D. ¿No está? Numeral 6D con Chávez por amor y lealtad. Numeral 6D con Chávez por amor y lealtad. Vamos a ver esta cartelera. Vamos a ver. La arrogancia del imperio. ¿Cuánto llevamos? 30. Mire que hoy estuve yo temprano en Puerto La Cruz, un extraordinario acto en el estadio en Chico Carrasquel. Comenzó como a las 11 y media. Solazo, lindo y bello. Lindo y bello. Cumplí con el tratamiento contra el COVID porque me pegó el sol parejo. Media hora pues de sol diario. Media hora de sol diario. Y luego para acá el acto de Maturín. Así que este programa es medio parido y medio corriendo pero hecho con amor con muchas ganas de seguir adelante. La arrogancia del imperio y sus lacayos. Biden buscaría un referéndum revocatorio en Venezuela sin incrementar sanciones. ¿Y cómo haría para hacer un referéndum revocatorio? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con los asuntos internos de Venezuela? Esto está aquí el referéndum en esta constitución porque Hugo Chávez lo solicitó. Fue Hugo Chávez no fue Estados Unidos. Fue Hugo Chávez quien lo incluyó. Por ejemplo a Porquín en Colombia le quieren hacer un referéndum revocatorio y no van a poder. A Piñera le están diciendo que entregue antes y él está bueno que no quiere adelantar las elecciones para el mes de abril están introduciendo una ley y no van a poder pero aquí en Venezuela gracias a esta constitución los venezolanos y las venezolanas pueden aplicarle un referéndum revocatorio a sus gobernantes. Ahí está establecido hay que cumplir lo que dice no es como aquellos vagabundos se acuerdan que llevaron supuestamente cuatro millones de firmas en unas cajas y cuando usted abría lo que era puro papel en blanco o planas una misma persona haciendo planas y planas y planas pasando la la lista del rep escribiéndole escribiendo por centros de votación unos pillos desde pequeños han sido unos pillos unos pillos ahí estaba Leopoldo López y su combo fueron los que entraron recuerdan al CNE con aquella lista luego súmate súmate hizo la lista de los que estaban ahí y después llegaron y dijeron no la lista Tascón no eso no fue la lista Tascón la lista le hizo súmate María Corina y su gente los que estaban ahí un tal palacio un tal plaz y era el otro que estaba en súmate que hicieron la lista fueron ellos porque iban a salir de Hugo Chávez entonces Estados Unidos quiere ojalá que este caballero cuando sea presidente de Estados Unidos si algún día se decide quién es el presidente de Estados Unidos y resulta que sea él a los dos años de su mandato pida ser sometido a un referéndum revocatorio para ver si es verdad que la democracia lo que es igual para el pavo debería ser igual para la pava ¿verdad? a ver pues si es verdad que son unos demócratas Daniel Ortega copia hegemonía mediática chavista con dinero de PDVSA ¿cuál dinero de PDVSA? ridículo son ¿quién es este? Estados Unidos Panampoz por cierto Panampoz es mío dijeron ¿verdad? Panampoz dicen que es mío aquí hay una muchacha que está peleando Carola Briseño Peña escribió el 15 de septiembre del 2020 bueno por lo que me vengo enterando últimamente pues resulta que pareciera que Diosdado tiene tantos amigos en la oposición como dentro del chavismo unos cuantos amigos periodistas supuestamente opositores invitados como enviado especial para cubrir giras de Maduro después escribió el 17 para quienes preguntan ya no estoy en Panampoz desde que pregunté sorprendida a una nueva periodista que contrataron porque a ella Diosdado Cabello no la había bloqueado en sus redes pues empezó y eso es lo que yo percibí una actitud hostil hacia mí y hacia mi trabajo después ella escribió aquí 22 de noviembre oficialmente tengo COVID-19 lo lamento señora como no tengo ni un peso partido por la mitad para comprarme mis medicinas hace tres meses tras mencionar a Diosdado me sacó de Panampoz yo el nuevo dueño Roberto Snack quien no me pagó lo que me debían y me dejó sin sustento no me sacó de Panampoz el nuevo dueño Roberto Snack quien no me pagó lo que me debían y me dejó sin sustento en pandemia bueno apágale a esa señora si Panampoz es mía páguenle ellos no hayan que inventar no hayan que inventar se quieren agarrar cualquier cosa señores yo ni conozco lo que son de Panampoz yo ni me interesa conocerlo para que sepa ni me interesa bien lejos bien lejos reclamele a ellos no me metan bien en sus asuntos con dinero de PDVSA ¿cuál dinero de PDVSA? ah en Nicaragua hay una revolución eso si es cierto y hay un presidente revolucionario Daniel Ortega eso si es cierto y el pueblo apoya a su presidente eso si es cierto y Estados Unidos quiere sacarlo si eso es cierto eso es cierto ya veremos si el pueblo sandinista nicaragüense lo va a permitir yo estoy seguro que no Daniel Ortega es el presidente constitucional de los nicaragüenses y las nicaragüenses porque así lo decidieron ellos hacinados en una celda mantiene Trinidad a los niños venezolanos ahí salió fíjense que esos niños los echaron de Trinidad y el que salió a defender el primer ministro creo que es y salió a defender la decisión el embajador de Estados Unidos en Trinidad fue el que salió a defender la decisión para que ustedes vean de donde viene la cosa Estados Unidos siempre haciendo el bien Pompeo exige el inmediato retorno a Estados Unidos de los seis de siglo exige a nosotros a Venezuela la exige a Dios creo que ese no es un buen camino creo que ese no es el camino con Venezuela Venezuela es libre soberano independiente y exigimos todo nosotros si exigimos respeto si no nos respetan entonces nos hacemos los desentendidos pues exige respeto Pompeo creo que Pompeo va de salida creo todo indica que es así después que salga de ahí nadie lo va a recordar quedará sumergido en el más profundo olvido de los pueblos del mundo el desprecio pues Venezuela sumario la mayor parte del dinero anunciado en mayo por la Unión Europea para venezolanos fue entregado ajá y a quien se lo dieron quien lo usó como lo usaron quien se lo robó mejor dicho si a mi me preguntan así rapidito tengo que decir que si se lo entregaron a alguien fue a Juanito Alimaña y si se lo entregaron a Juanito Alimaña quien se lo robó Juanito Alimaña Unión Europea los intrépitos de la Unión Europea Estados Unidos sanciona a empresa china señalada señalada de restringir internet en Venezuela Estados Unidos sanciona por restringir internet en Estados Unidos una empresa china que se llama Tik Tok una empresa no una aplicación y Estados Unidos dice que no puede entrar a Estados Unidos si no la venden libertad de expresión la llaman en Estados Unidos firme la respuesta del gobierno chino firme la respuesta del gobierno venezolano Colombia dice que mantendrá cierre de fronteras este enero del 2021 dice Colombia eso no lo decide el gobierno colombiano eso lo deciden los paramilitares del gobierno colombiano mejor dicho eso no lo decide el pueblo colombiano eso lo deciden los paramilitares y narcotraficantes que gobiernan Colombia encabezado por Uribe y por Duque numeral 6D numeral 6D con Chávez por amor y lealtad numeral 6D con Chávez por amor y lealtad voy a fíjense recuerden cuando yo intervine con el presidente Maduro aquella vez por teléfono que hablaba casi ni hablaba ¿verdad? casi ni hablaba y algunos dijeron que ese era José David que había hablado no pusieron José David después no fue un cubano un cubano imitando la voz de Diosdado fíjense que hemos estado que hemos hecho creo que 23 actos 23 actos ¿verdad? 23 actos en 8 días y en todos hemos intervenido y afortunadamente gracias a Dios mi garganta está calidad calidad pero era una prueba también ¿ve? era una prueba porque yo estaba que no en verdad pues no hablaba a mi presidente me dijo yo dije no hermano yo estoy impresentable físicamente estoy impresentable yo puedo hablar por por teléfono tampoco podía hablar por teléfono no le dije nada ni a Marlene ni a nadie sino que me escucharon por eso que me está viendo así violé las normas ¿cómo se llama? de la dictadura se llama y se enteró que está hablando por teléfono pero así uno va evolucionando poco a poco y cuidándose hay que cuidarse mucho hay que cuidarse mucho sigo aquí Colombia campeón mundial última hora Blue Radio atención confirma confirma nueva nueva masacre en el suroeste de Antioquia siete personas fueron asesinadas en una finca cafetera del municipio de Betania y tres más resultaron heridas otras dos personas habrían sido asesinadas horas antes pobre pueblo colombiano pobre país sin un gobierno que se preocupe por ellos todo esto es auspiciado promovido por el gobierno de Iván Duque esas matanzas es la forma de quitarse a los líderes campesinos de quitarse de encima a los líderes sindicales a los líderes comunales los mandan asesinar con sus socios de el narco paramilitarismo que son en el fondo los que gobiernan en Estados en Colombia Colombia al tiempo descubren paquetes que tendrían cocaína en vuelo Colombia a México y eso no respetan ni la forma lo llevan como equipaje que lleva usted 20 kilos de que ah de eso no respetan ni la forma el narcotráfico en Colombia ha penetrado todas las instancias del poder una de las vías que ellos utilizaron para para promoverlo fue tener control de puertos y aeropuertos Uribe le dio permiso para el aeropuerto de Pablo Escobar Gaviria fue Uribe cuando era jefe de la aeronáutica colombiana Uribe el tiempo Colombia los destinos donde más llevan a los colombianos por trata de personas según el ministerio del interior la trata de personas en Colombia se ha incrementado en siete años en un mil por ciento trata de personas en Colombia más del 85% son mujeres mujeres en Colombia y no protegen a la mujer nunca Colombia es un estado en descomposición ojalá algún día en Colombia se pongan de acuerdo y pueda surgir una alternativa distinta a la derecha de la burguesía colombiana el pueblo pues ojalá noticias caracol el proyecto es Colombia educación con las uñas y de su propio bolsillo así enseñan dos maestros en zonas rurales de Colombia de cada 100 niños que entran a primaria en el campo solo 5 se gradúan de bachilleres eso ocurría aquí en Venezuela hace 30 años eso se acabó con Hugo Chávez se acabó con el comandante Hugo Chávez y uno lo dice con propiedad yo vengo de ahí de un campo bueno hace 30 no hace 40 años más o menos un poquito más para graduarse de bachiller ay papá para hacer las 4 de la mañana allá en el furrial no había como graduarse eso lo vivimos nosotros aquí hace 40 años y más y Hugo Chávez acabó con eso después lo pasaron a las universidades no contentos con el filtro que le ponían a la educación inicial y a la educación secundaria luego pusieron el filtro a las universidades o no nos acordamos de aquellos comités de bachilleres sin cupo que hubo necesidad de los bachilleres que no tenían cupo pues de crearlo para ver si tenían chance de entrar a la universidad y llegó Chávez y mandó a parar ahora hay UNEFA por todos lados y Bolivariana por todos lados hay Misión Sucre el pueblo educándose por cierto tengo un video ahí que me mandó una compañera y le pedí permiso para pasarlo Tibisay Lucena Tibisay está ahorita rectora de la Universidad de las Artes ay Dios mío que belleza en verdad yo siento una gran admiración por Tibisay Lucena un respeto extraordinario creo que es una de las venezolanas de las venezolanas más íntegras que puedan existir y ahora está al frente de esa institución y ellos sacaron un video yo voy a pasarlo ojalá da chance de pasarlo completo pero extraordinario los invito a verlos el que no lo ha visto véalo referente un video referente a los 200 años de del armisticio y del regularización de la guerra esos documentos por cierto ¿saben quién los escribió? Antonio José de Sucre puña y letra Antonio José de Sucre Colombia rosa los 1,3 millones de contagios de coronavirus y subiendo Colombia la Colombia de Duque y de Uribe FARC por la vida y por la paz partido FARC amanecemos con la terrible noticia de otro compañero asesinado Anuar Vargas Naber David López alias en el municipio de Maicao La Guajira Anuar hacía parte del proyecto de viviendas del ETCR de Pondores deja una hija con problemas de salud en estos momentos con él ya van 244 es lo que hace el gobierno colombiano utiliza el narco paramilitarismo para eliminar a los jefes de movimientos sociales de comunidades en Colombia les estorban noticias caracol concejal salpicado por homicidio de alcalde de Zutatausa habría ofrecido dinero por otros asesinatos así lo reveló un sicario según la fiscalía en audiencia contra Agustín Rodríguez señalado como autor intelectual de la muerte de José Rodríguez en verdad esto es para el currículum de ese señor en Colombia mientras más asesinatos tenga más alto llega en política verdad Duque verdad Uribe piedad Córdoba nuestra amiga piedad Córdoba escribe presidente Duque piedad es afilada usted tuvo embajador con laboratorio de coca uno vicepresidente con drama familiar drama familiar ella dice que era un drama familiar porque tenía una persona cercana que traficaba drogas un drama familiar a esas alturas que coordinaba red de mulas y amiga del memo fantasma y su hermano el ñeñe Hernández lavador de narcos compró votos para su campaña el ñeñe Hernández están las grabaciones que compró votos para la campaña de Duque ahora nos viene usted a hablar de narcotráfico es inmoral es un inmoral y ese es el que gobierna Colombia bueno no lo gobierna la gobierna Uribe numeral numeral 6D con Chávez por amor y lealtad numeral 6D con Chávez por amor y lealtad las elecciones los tienen locos Sir William Dávila para el 6D no habrá misión internacional de observación electoral el CNE invitó como acompañantes internacionales a la SELA y a los regímenes autoritarios de Rusia China Irán y Cuba debemos dejar los centros de fraude vacío el liderazgo que tiene William Dávila da para eso y más me imagino que nadie vaya a votar le van a hacer muchos casos Rafael Poleo debemos reconocer que la coordinación de Bernabé Gutiérrez con el régimen de Maduro ha sido perfecta montó su AD chimba justo a tiempo para votar en la farsa electoral del 6 de diciembre Rafael Poleo y si yo te digo que Ramos Alú tiene candidatos en esas planchas que vas a decir tú vas a decir luego que fue una jugada extraordinaria de acción democrática que ahí hay candidatos de Ramos Alú vas a decir que es que las ADECO se las saben todas vamos a ver que vas a decir Leoceni García viendo al diputado Juanito Alimaña llamando a no votar afortunadamente sin ECO me quedo impresionado lo de Guaidó es un bochinche desorden que no es ni será útil no ha traído una posibilidad de solución sino más problemas los barrios lo detestan a él y Maduro por igual yo creo que estás hablando por ti yo creo que estás hablando es por ti y tu pleita con Juanito Alimaña mete a Maduro para que se agarre algunos punticos Enrique Sález Rómer nunca enteré por qué razón el presidente Juanito Alimaña no suspendió por decreto todo tipo de elecciones en Venezuela dice este este señor la constitución lo faculta para ello y además no le impide ¿cuál constitución será esa borrachín? no le impide para nada realizar la consulta que está promoviendo y para rematar el TCJ legítimo lo confirmaría después dicen que borró ese twitter le dijeron borra eso tú estás loco Jesús Chuto Realba el régimen anuncia que la nueva AN será un poder legislativo para la venganza politiquera no para servir al país cabello dos puntos Escarra prepara documentos para aplicarle justicia a quienes dirigieron la asamblea nacional y que quieres tú Chubo que quieres tu impunidad ya basta de impunidad ya basta de impunidad desde la asamblea nacional pidieron invasión contra nuestro país ¿quiénes lo pidieron? los que dirigían la asamblea nacional desde la asamblea nacional pidieron la aplicación del TIAR contra nuestra patria eso es traición a la patria eso no lo digo yo y eso está tan clarito que es traición a la patria justicia para que haya paz Chubo justicia para que haya paz no es revancha no, no, no no, no es venganza politiquera nuestra venganza ¿sabe cuál es? sacarlos de la asamblea eso sí es una venganza ¿yo? los vamos a echar de la asamblea el 6 de diciembre con los votos y el 5 Chubo te vas a te vas a piquiña pero el 5 con nosotros a la asamblea van a entrar Bolívar y Chávez otra vez para que te arda ¿oíste? para que te arda Henry Falcón claro que te vamos a sacar a Maduro ¿no será el 6 de? ah, no es el 6 de ya sabe que van a perder ¿no? tú sabes que él era candidato y él renunció porque le pasaron una encuesta y parece que no sacan ni en la lista nacional van a sacar uno y renunció se hizo el bolsa no, no quiero era jugando que yo quería ser candidato vamos no será el 6 de ya sabe que no es el 6 de pero lo haremos con la fuerza de una mayoría dispuesta a mandarlos al, ay que grosero al carajo por incompetentes apártese y dejen que Venezuela salga adelante que grosero ese señor Maduradas desespero si gana la oposición me voy de la presidencia dejo mi destino en manos del pueblo eso es lo que siempre hemos hecho y Nicolás Maduro está enviándoles un reto pues ganen pues a ver ganen pues vamos a decir el cambur verde mancha el peculiar reto súplica ahora es súplica de Maduro para presionar a votar el 6 de Alberto Rabel Maduro manipula la participación a su fraude electoral si gana la oposición me voy a la presidencia Nicolás digo eso dile a Juanito Alimaña a Rabel que mete una pregunta una última pregunta ¿quiere usted que Juanito Alimaña siga al frente como ha estado en los últimos dos años? para que usted vea al frente de la oposición porque usted vea la respuesta dale pues que acepte ese reto Juanito Alimaña ese día si es verdad que se cae el internet en Venezuela ahí si es si es verdad que no va a haber conexión a internet ni nada numeral numeral 6 de Conchaves por amor y lealtad ni ellos se entienden Venezuela la patilla podrida dirigentes de acción democrática declaran a Lady Gómez traidora del partido y la señora se mete en rollo con su partido y me respondía a mí porque ¿ah? ¿qué es eso? señora yo solo dije que usted recuerde busque ahí lo que yo dije que usted anunció que iba a participar en las elecciones me parece muy bien ahora eso es su problema con la oposición no conmigo yo no la quiero al lado de la revolución no, no, no bien lejos yo muy lejos con usted muy lejos no, no métase usted con con Bernabé Gutiérrez con Ramos Alú ese es su partido del lado nuestro cero cero y María Corina Machado Venezuela se siente decepcionada por quienes pudieron desalojar a la tiranía y no lo hicieron ¿y dónde estaba ella en los últimos 20 años? en Kansas en Dallas en Inglaterra en ¿cómo se llama? donde ella iba a esquiar en Courneville ¿qué se llama? Courneville ¿ah? ¿cómo? aquí ya no pronuncio el francés así tan Courchevel ¿ah? ¿dónde estabas tú estos 20 años? ¿qué hace tú no has estado tratando de desalojar a la tiranía del poder y no has podido? ve, ellos no asumen responsabilidad nadie 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 ay señora María Carota Digital criticó los ataques Ugalde hay una especie de enfermedad en la propia oposición de atacarse unos a otros y de participar partidizar cualquier iniciativa lo dice Ugalde ese es un cura vagabundo un corta sotana ¿recuerdan aquella antes en el 2002 cuando en un salón de fiesta él Carlos Ortega y Carmona hicieron un pacto firmaron un pacto este que llaman Ugalde Roberto Smith descontento reina en toda Venezuela desde Santa Elena de Guairán Guairén hasta Mamera desde La Guajira hasta Machurucuto y eso que nos ha ido el furrial papá pero de allí a que haya interés en la consulta de la MUC hay un largo trecho la gente está harta de todos los políticos y sus acciones reiteradamente fracasada este también nunca ha participado aquí todos los demás tienen la culpa menos él ahora ellos saben quién es este porque este es un pillo pregúntenle por su paso por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a Roberto Smith Esteban Gervasi en Venezuela tienen una competencia ¿quién es el menos popular y más odiado? dos eventos sin legitimidad de origen ni apoyo popular y tú Esteban Gervasi ¿qué propones? lánzate de algo para ver para ver si votan por ti o es puro criticar puro bla 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 numeral 6 de Conchave por amor y lealtad Radio Caracas Radio Daniel Lara afirmó que el gobierno interino encabezado por Juanito Alimaña es parte del sistema chavista ¿qué otra señal se necesita? yo no tengo nada nada que esperar del gobierno interino peleas y más peleas entre la derecha tuis de cumpleaños todos los tuiter viejos del año pasado del año pasado 25 de noviembre exclusiva Carota Digital Juanito Alimaña sanciones a funcionarios se hubieran eliminado a cambio de elección presidencial libre que mantequilla ¿verdad? ¿por qué no participaron si dicen que son mayoría? Panampos mía Panampos es el que es mío ¿eh? ajá Panampos todavía no era mío y conste nuestros grandes errores han sido responsabilidad de Leopoldo López lo dice Calderón Berti lo dijo hace un año un año después debe estar diciéndolo al cuadrado Montevideo Portal denuncias de corrupción ponen en crisis el liderazgo opositor de Juanito Alimaña en Venezuela Montevideo entonces es de Uruguay ¿verdad? eso lo dijeron en diciembre el primero de diciembre del 2019 Ángel García Vann primero de diciembre del 2019 el gobierno de Juanito Alimaña roba desde el día 1 pero ahora es que la gente lo sabe eso lo dijo García Vann hace un año y ese no es chavista no le hicieron caso a García Vann Julio Borges vamos a pedir a Estados Unidos que amplíe las sanciones contra gobernadores alcaldes y testaferros del régimen involucrados en la persecución política y violación de derechos humanos contra los dirigentes democráticos y el pueblo venezolano un asesino de niños hablando de derechos humanos un asesino de niños que mató a un niño aquí en Venezuela y se fue huyendo de Venezuela un niño de 9 años 10 años vecino de su casa lo asesinó Juanito Alimaña escribió esto el 14 de diciembre quienes los envían a cumplir órdenes inconstitucionales se esconden y viven rogando que les quiten a ellos las sanciones personales son ustedes quienes quedan expuestos y avergüenzan a su familia mientras vivimos este desastre estamos a tiempo para salvar a toda Venezuela y se ve que te hicieron un caso Juanito Alimaña un año después estás peor que en aquella época Jovel Álvarez deseo que Juanito Alimaña tenga una navidad tan feliz como la que tendrá esa familia fragmentada que creyó en él en enero y se vio defraudada Venezuela el estímulo el 24 de diciembre Bolivia entra a grupo de Lima para resolver la crisis venezolana con la dictadora Yanine Áñez hoy Bolivia tiene un presidente constitucional electo por los bolivianos y las bolivianas que se ha eyectado del mal llamado Grupo de Lima y propone la CELAC propone el ALBA propone la Unión de los Pueblos en los verdaderos intereses de los pueblos han cambiado las cosas en Bolivia Alberto Rabel esto lo dijo el 25 Juanito Limaña tenemos muchos más votos de los necesarios para mi reelección aquí aquí numeral 6 de Conchaves por amor y lealtad chouceros de la derecha la Gaceta de la Ibevo Iberofera opinión la brisita bolivariana convierte al régimen de Maduro en enemigo de la humanidad por Nitu Pérez Osuna sigue diciendo que es una brisita bolivariana que mientras tú dices eso a los venezolanos nos da un fresquito Dollar Today llegó su hora videntes predicen la captura de Nicolás Maduro ajá ahí sí videntes dos dientes lo que tiene ajá vidente vidente caraota digital ahora sí así así se encaramó Guaidó hacer cara a cara en autobuses llamando a la consulta popular ay Dios querido qué pena con ese señor alquilar yo tengo un video ahí que está pero calidad para que ustedes vean el dicho alquiló un autobús montó una gente adentro cuando llegó lo aplaudieron un autobús que él no necesita cómo hace uno para que el autobús se pare yo me hago el bolso me paro en una calle y cómo debo hacer el autobús me ve y se para no es así el autobús lo está esperando que él llegara qué casualidad es un autobús muy conveniente allá está un autobús voy para ese autobús y el autobús lo esperó ay Dios ya van a ver ese video Diego Arria no es amor por la patria es por clac y televisores y no les avergüenza exhibir su entrega a la narcotiranía criminal uniformada estos son los combos de ¿cómo se llama? del CNE los cotillones electorales y esa gente mira Diego Arria los compañeros de la fuerza armada a mí me tocó era subteniente yo estaba en la UNEFA y me dijeron usted va para el estado del Tamacuro tú no eras gobernadora todavía no eso fue en el año 88 no ni habías nacido ni habías nacido y me mandaron para allá en el 88 ¿te acuerdas Marlene? para las elecciones donde iba donde iba a participar Carlos Andrés yo llegué a Isla Eguara ahí nos nos metieron en Isla Eguara y de ahí agarré carretera hasta donde no había más carretera ahí nos montaron en una lancha de esos caños donde tú te la pasabas como seis horas en lancha me comieron los zancudos hasta el alma allá me instalé yo llevaba mi comida también porque yo no le iba a quitar la comida a los hermanos allá así iban los compañeros de la fuerza armada estaba allá me calé en mis elecciones peleé con los bichos que querían hacer trampa los jadecos y los copellanos tu compañero señor por el mismo cuento aquel uno para ti uno para mí este para mí peleé con ellos me vine no, yo con mis resultados abrazados llegué a tu cupita y los entrego aquí están los resultados de no sé qué cosa tres bocas no sé qué cosa de dónde está tres caños por allá pero es un lejos lejos y aquí están los no, vale y aquí el presidente ya Carlos Andrés presidente esto no vale nada y mis picadas decía yo y mis picadas no valen nada los zancudos que me picaron no valen nada ya ellos habían decidido que Carlos Andrés era presidente y no contaron los votos así era antes Diego Arria no diga que tú no sabías porque tú sabías tú eras parte de esa complicidad que había antes entonces ahora ahí se siente Venezuela vivirá las peores navidades de su historia por la crisis usted busca Alberto Rabel hace 20 años y dijo lo mismo 19 años y dijo lo mismo 18 y dijo lo mismo 17 y dijo lo mismo ay por Dios discorrellao papá remitirán a la corte declara penal corte penal internacional declaración de cabello someter a una población al hambre es un crimen de exterminio eso lo dice la señora Delsa Solórzano que tiene tiempo pidiendo sanciones bloqueos contra el país invasiones contra el país lo dice ella porque yo en Bolívar dije algo así estaba la gente así dije las mujeres son las que mandan las mujeres son las que mandan las mujeres se ponen al frente de esta batalla usted se para tempranito y toca la diana y el que no vote no come todos entendieron eso señora Delsa todo yo nunca hablé de CLAC yo nunca hablé de los alimentos no, no, no yo le de comer y usted sabe que estoy hablando a menos que usted tenga tiempo que no come a ver si come yo yo no estoy hablando de eso de que usted habla los que si hablaron de sanciones para evitar que llegara la comida a Venezuela y llegara las medicinas a Venezuela son ustedes el pueblo entendió yo tengo una manera de comunicarme no sé por qué pero tengo una manera de comunicarme con el pueblo ustedes no entienden al pueblo no saben hablarle al pueblo prefieren hablar en la corte penal internacional vaya y lleve esa denuncia para que le digan de ridícula para abajo allá si ellos van y se toman la foto a 20 kilómetros como dice Tare Tare William fue a la verdadera corte penal y se entrevistó con la fiscal y me dijo no hermano esa 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 donde ellos van y se toman la foto queda 20 kilómetros donde quedan las oficinas y se toman la foto ahí aquí estamos en la corte penal corte penal nada vaya llévela llévela Vanessa Newman Vanessa Newman renuncia a su cargo en el Reino Unido y tilda la gestión de Juanito Alimaña como trágica esta es la embajadora que nombró Juanito Alimaña en el Reino Unido la que prometió entregar toda la Guyana a Inglaterra y el oro el oro nuestro claro y entonces ahora dice que el futuro de Juanito Alimaña es incierto en la dirigencia de la oposición venezolana es incierto vean para que ustedes vean como es el tema de los intereses ahí el barco se está hundiendo y como es que dicen el barco se hunde eso lo oyeron ustedes y saltan pero usted está saltando a destiempo señora usted está saltando a destiempo yo no sé si usted es venezolana porque yo creo que ya no habla ni español ¿verdad? no se le entiende cuando habla o trata de hablar español yo no sé si es venezolana en verdad pero usted aquí tiene cuentas con la justicia aquí en este país tiene cuentas con la justicia ah sí de todas maneras no se queje porque así esté alguien en el medio la corriente llega esta es Vanessa Newman esta no sé quién es esta sí sé quién es y esta tampoco la corriente llega ahí a pesar oye qué elegancia ni tú perejos una o sea hubo fraude pero no importa fiscal general de Estados Unidos dice que no hubo fraude suficiente William Barr creo que se llama William Barr este que está aquí dice que no hay fraude electoral generalizado en contra de Trump este tipo para que usted vean las ratas como saltan las ratas como saltan este lo que anda buscando es que lo dejen ahí este tipo lo puso Donald Trump en ese cargo para atacar a algunas personas en particular y este es un un tipo que le cumple órdenes a Trump pero como sabe que Trump se va entonces ahora quiere sonreírle al nuevo régimen en Estados Unidos para ver si lo dejan yo no creo que lo dejen yo no creo que lo dejen ese es uno de los que nos acusa a nosotros de cualquier barbaridad sin una sola prueba primero se van ellos que nosotros estoy casi seguro que así va a ser numeral 6D con Chávez por amor y lealtad ¿cuánto llevamos ahí? una hora una hora estamos y yo dije que el programa iba a ser cortico vale numeral 6D con Chávez por amor y lealtad menos mal que fue ese video ese audio yo pudo haber sido otro ¿de qué se ríen? otro audio pudo haber sido otro audio Ernesto y así ¿verdad que hubiera tirado ese teléfono para el cielo? numeral mañana me llevan a la corte penal internacional por eso seguro si sancionaron este programa en la Unión Europea imagínense ustedes que no me harán a mí bien ridículos que son numeral 6D con Chávez por amor y lealtad vamos a escuchar al comandante Chávez vean este video Chávez era un es todo lo que hacía Chávez le salía del alma Chávez no fingía nada todo le salía del alma por eso siempre decía la verdad escuchen algo Chávez así es Venezuela como esa niña Dios te bendiga niña te pudieras llamar Venezuela así está Venezuela es una niña cuidémosla alimentémosla para que crezca hermosa grande buena y noble la patria venezolana la patria de ella la patria de ella es la patria de ellos la patria nueva por eso les decía yo estoy muy agradecido de Dios por estar aquí de nuevo en esta nueva batalla y vamos a a lograr la gran victoria no solo para garantizar el desarrollo y la continuación de la Venezuela nueva el desarrollo integral la nueva sociedad la nueva economía el nuevo modelo que aquí está señalado la nueva democracia Cristo vino a traer la buena nueva no solo la nueva sino la buena nueva cuando la nueva es buena cuando lo nuevo es bueno nunca se pone viejo en cambio cuando lo que se dice nuevo es malo siempre será viejo nunca será nuevo nosotros somos como el evangelio de mi señor la buena nueva de Cristo el mundo nuevo la sociedad nueva ellos son lo viejo lo anacrónico lo prehistórico nosotros somos el nacimiento nosotros somos el parto eso somos nosotros del amor de la nueva sociedad Dios bendiga esa niña cuando Chávez bendecía a la niña bendecía a todas las niñas de Venezuela te pudieras llamar Venezuela te pudieras llamar Venezuela así está Venezuela es una niña cuidémosla alimentémosla para que crezca hermosa grande buena y noble la patria venezolana la patria de ella de la niña así es nuestra patria ¿ves? debemos cuidarlo como los niños como las niñas con amor con dedicación como cuida una madre una hija así nosotros debemos cuidar nuestra patria los venezolanos la gran mayoría siente la patria así muy pocos son los que no sienten la patria de esa manera algunos que nacieron para ser sinvergüenza pues para no querer la patria donde nacieron pero al final esos serán los menos y los que amamos la patria la llevaremos al lugar que merece nuestra Venezuela la Venezuela de los niños y las niñas numeral 6 de Conchaves por amor y le aquí está ven de Wall Street Journal miren como se montan los expedientes armas y combatientes iraníes refuerzan el gobierno de Maduro en Venezuela dice Estados Unidos dice Estados Unidos pero ya eso es una matriz y eso es una matriz contra Venezuela no dicen nada que Irán montó está montando una cadena de de supermercados en Venezuela no dicen eso no eso no dicen es que armas y combatientes iraníes si ven alguno por ahí me avisan oyer el país que se llama el más poderoso del mundo acude a estas barbaridades que no tienen ningún sustento ninguna prueba ¿por qué? porque nosotros nos solidarizamos con el pueblo iraní porque asesinaron estos días a un ingeniero nuclear allá o porque asesinaron a Soleimani claro que nos solidarizamos esa es la guerra que ustedes llevan por dentro y los hace ver enemigos en todos lados no nosotros no somos enemigos de nadie queremos la paz la paz la mayoría de los venezolanos lo que quieren es paz numeral 6 de conchaves por amor y lealtad recuerden que el 8 de de diciembre es el día del amor y la lealtad y lo celebraremos ese día con una victoria revolucionaria en las elecciones parlamentarias del día 6 de diciembre así será Dios mediante numeral 6 de conchaves por amor y lealtad sigamos escuchando al comandante Chávez podemos permitir que tomen la asamblea nacional para sabotear al gobierno para desestabilizar al país por eso les digo otra vez tengamos conciencia el 26 de septiembre se juega la vida de la revolución bolivariana y nosotros sabemos como batirnos por la vida de la patria nos batiremos por la vida con alegría con pasión ellos andan ellos andan con campañas mortuorias bueno no salieron en una marchita por ahí con una con un carro fúnebre ellos se están anunciando ya se están anunciando yo les encomiendo eso vamos a no es que los vamos a derrotar nada más los vamos a demoler y ya la operación está en marcha yo les encargo pues porque miren la victoria en Venezuela es muy importante es la más importante la victoria nacional que nosotros ganemos por lo menos los dos tercios de la asamblea esos son ciento diez diputados y diputadas eso es lo mínimo es lo mínimo ahora si nos bajamos duros miren nosotros pudiéramos ganar más de ciento veinte diputados eh y diputadas ellos ganarán por supuesto en algunos lugares eh pero tendrán que batirse muy duro para ganarnos un circuito muy duro nosotros vamos con todo nosotros no decimos que ya ganamos no no hay que subestimar al adversario nunca que nadie caiga en el triunfalismo pero nos vamos a batir como nosotros sabemos batir o no numeral seis de conchave por amor y lealtad y lealtad sienta en aquel momento eran ciento sesenta y cinco ciento sesenta y cinco ciento sesenta y siete diputados ciento sesenta y cinco diputados y el comandante hablaba de ciento diez pero podemos llegar hasta ciento veinte diputados en esas elecciones ganamos eso fue en el dos mil diez esas elecciones fueron creo que el veintiséis o veintisiete veintiséis de septiembre del dos mil diez ganamos ganamos esas elecciones tuvimos mayoría y ahí estuvimos quien estaba ahí de diputado de los que están aquí tú eras diputado en ese momento y le dices ah claro muchacha claro que sí era diputado batallamos ahí nosotros duro batallamos y los diputados se mantuvieron firmes los nuestros al contrario ahí logramos con política sumar por ejemplo a ricardo sánchez y anda con nosotros ricardo sánchez desde ese momento y tiene que crear un partido mire la gente que trabaja la gente que trabaja en lo que cree siempre tiene éxito siempre tiene éxito o cree en lo que trabaja más bien ricardo sánchez anda construyendo su partido por venezuela uno lo ve me manda mensajes ando por táchira y ahí está con su gente construyendo su partido con jóvenes así se construye un partido así se con un partido no es que ah no soy yo y listo es desde abajo que se construye trabajando es una recomendación con un cariño pues que que puedo hacerle a mis camaradas hermanos ahí está el PSUV el PSUV es una fuerza extraordinaria quien duda que el PSUV es una cosa extraordinaria yo amo profundamente el PSUV es el partido creado por el comandante Chávez pero en el gran polo patriótico vamos una extraordinaria fuerza ahí va Tupamaro extraordinario partido al PPT va la UPB va ahora va Somos Venezuela va el MEC va Podemos y Alianza para el Cambio más el PSUV somos nueve partidos allí y cuando nosotros hacemos la recomendación votar por el partido por el gran polo patriótico usted vote por el que usted quiera del gran polo patriótico eso se ha mantenido con el presidente Nicolás Maduro y con nuestro pueblo en las buenas y en las malas no andan con cálculo pues no andan con cálculo usted escogió al partido que usted quiera de la preferencia de esos nueve lo oprime más abajito dice votar le dio votar y eso es pero rapidito sale el el comprobante y usted lo revisa ajá yo voté por aquí papá estos son los que yo voté si usted lo hace así votará votará por la lista de su partido en su estado votará por la lista por el circuito los candidatos y candidatas en su circuito por ejemplo en Monagas usted votará aquí por Marleni por Ernesto por Uribe no está la lista no la tengo aquí completa por toda la lista votará pero también votará en el circuito que usted vote por el candidato de su partido del gran pueblo patriótico y también estará votando por la lista nacional donde estoy yo está Silvia está Iris está Mario Silva está Jesús Faría está Tania está Ilenia está Benavides está Luis Reyes Ricardo está ahí también todos los jefes de los partidos están ahí al frente como candidatos y candidatas esa es nuestra propuesta para seguir trabajando parar parar internamente el daño que le hizo esa asamblea nacional al pueblo de Venezuela y a nuestra patria pero comenzar también a trabajar en paralelo para recuperar el tiempo perdido esa es nuestra propuesta trabajar al lado del presidente Nicolás Maduro que es el presidente que eligieron todas y todos los venezolanos entonces ahora hay una tacadera Nicolás pero yo digo ¡ah carajo! es mantequilla vale ni lavan ni prestan la bateo yo ni lavan ni prestan la bateo numeral 6D con Chávez por amor y lealtad sigamos escuchando comandante Chávez ¡qué alegría! vamos a mandarle una bulla a Venezuela muchachos muchachas ¡qué alegría! ¡qué fuerza! ¡qué fuerza! la de ustedes muchachos muchas gracias pues les decía por todas esas manifestaciones de amor de apoyo de afecto que yo les respondo a ustedes con más amor y con más compromiso de dedicar toda mi vida al servicio de la patria nueva que ustedes encarnan muchachada venezolana lo que les voy a decir que me doy cuenta me vengo dando cuenta es que así como mi generación fue en buena medida en buena medida no totalmente pero fue en buena medida anulada anulada por el capitalismo fue fue alienada fue comprada fue aniquilada también a mi generación la destrozaron nosotros somos una especie de sobrevivientes de la catástrofe los que aquí estamos cruzando ya los 58 rumbo a los 60 o más allá ustedes en cambio ustedes que nacieron en medio del huracán ustedes que nacieron casi con el Caracaso ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 ustedes vinieron al mundo cuando llegaba de nuevo la revolución en Venezuela son ustedes hijos de la revolución hija de una revolución y ustedes y esto a mi me llena de orgullo porque yo veo a cualquiera de ustedes es como ver a María mi hija que se multiplicó y ahora son millones de Marías o veo a cualquiera de ustedes y veo a mi hijo Hugo y veo que se multiplicó y es como millones yo los veo a ustedes así yo los siento a ustedes así hijos e hija de esta lucha de esta siembra de esta batalla de estos caminos hijos e hija de nuestro tiempo de nuestra lucha de nuestro esfuerzo y por qué no decirlo también del sacrificio de muchos de nosotros de muchos de quienes nos han acompañado en esta larga jornada ahora orgulloso me siento yo como padre de verlos a ustedes aquí y no solo verlos y verlas sino sentirlo sentirla percibirlo percibirla yo por supuesto no viví sino del 54 para acá pero un poco conozco la historia de mi país la historia de nuestro país y lo que voy a decir creo que no lo he dicho nunca antes con esta contundencia pero es porque ahora que me estoy dando cuenta plenamente son ustedes muchachas y muchachos que hoy tienen 20 o un poquito menos o un poquito más la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado esa es la construcción del futuro de una patria hoy nosotros vemos a la juventud candidatos candidatas formadas a veces se cometen errores eso es propio en un juego de béisbol los que cometen errores son los que están jugando los managers de tribuna son unos campeones ven las cosas de lejos y dicen mira no agarro el rolling el que puede dejar que se le vaya el rolling es el que está jugando que cometió el error o no corrió bien en la base pero es como todo van aprendiendo y después se convierten en tremendos jugadores así es la política van formándose clase A doble A triple A grandes ligas hay quienes los suben directamente a grandes ligas y terminan quemados se funden rapidito porque no tienen madurez la principal virtud de la madurez es la humildad la principal la primera asumir los retos con humildad siempre pero con mucha decisión la humildad no tiene que ver con ese pendejo no 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 es otra cosa asumamos las responsabilidades que nos den no las que uno quisiera sino las que nos den el partido no es una cosa que es el trampolín no no la política no es el trampolín hay que trabajar hay que trabajar yo aquí en Monagas lo vivo y se los digo a los jóvenes son testigos seguro son testigos y me lo van a decir tienen la suerte de tener a una extraordinaria política como Yelixa tienen la suerte como gobernador Yelixa sabe hacer política sabe hacer política a veces ella me dice me voy a reunir y contarle yo digo muchacha Dios te cuide así es Dios te cuide y va y se reúne y se reúne vamos a escucharlo me dice escúchalo pues está bien ya a veces no tengo estómago para esas cosas pero ella si la tiene y es parte de la política pues y es escuchar al joven es dar un consejo a tiempo es hacer un llamado de atención a tiempo a veces uno le dicen no este yo casi siempre trato de estar a tiempo en los sitios yo hoy le llamé la atención a unos en Puerto La Cruz que llegaron tarde le dicen no compadre 10 es 10 no es 10 y media 10 es 40 no es 10 y 10 así nos enseñan no la puntualidad es una de las cosas que va dando conciencia del rol que tiene cada quien del rol que tiene cada quien dejar esperando a la gente no es bueno no es bueno burlarse de la gente prometer una cosa y no cumplirla eso no es bueno eso no es hacer política eso será cualquier cosa menos hacer política uno debe saber decir en política si o no es esto posible si es esto posible no y asumir las consecuencias de nuestros actos no echarle la culpa a los demás Hugo Chávez no era político y el 4 de febrero que hizo Hugo Chávez primero reconoció su responsabilidad asumió la responsabilidad de un movimiento popular aquí en Venezuela quien asumía responsabilidad tu le preguntas a Leopoldo López ahorita yo estaba viendo una entrevista donde le preguntan ajá y que errores cree usted que ha cometido el tipo dice hemos cometido errores hemos ya de una vez se saca el lazo pudiéramos haber cometido algunos errores pudiéramos o sea ni siquiera lo reconoce a pesar del desastre que como oposición han sido en Venezuela nosotros lo asumimos nosotros perdimos aquí las elecciones en el 2015 yo asumí mi responsabilidad en el partido el partido socialista unido de Venezuela y dije mi cargo está ahí a la orden pues porque se perdió una elección uno tiene que asumir la responsabilidad de las cosas no es andar en la vida solo me echo fresco pero cuando hace calor no salgo para la calle ay que mantequilla si la vida es un jamón dijeron un amigo nuestro numeral 6D con Chávez por amor y lealtad comandante Chávez adelante no hay que seguir calentando calentando la maquinaria calentando el brazo calentando la gran maquinaria roja las calles porque el domingo el pueblo venezolano yo yo estoy seguro segurito aquí me lo dice todo me lo dice el viento me lo dicen ustedes me lo dice mi corazón ustedes no me van a fallar el domingo estoy seguro segurito que vamos a lograr una gran victoria el domingo una victoria histórica pero para ello tenemos que echar el resto las horas que nos quedan que nadie baje la guardia que nadie crea que ya ganamos no nosotros vamos a ganar pero siempre he sido enemigo del triunfarismo el domingo el domingo hay que echar el resto estamos ustedes lo saben ante una nueva y gran jornada para continuar ya lo dije derribando barreras porque nosotros somos los bolivarianos las bolivarianas nuestra revolución compañeros compañeras camaradas compatriotas es es una gran fuerza que avanza 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 y va derrumbando barreras va venciendo obstáculos grandes obstáculos en este camino que ya o en el que ya estamos transitando desde hace 20 años 20 años por eso les digo el pueblo venezolano y nosotros dentro de él en su alma en su nervio en su corazón como parte de una vanguardia popular que anda por dentro como un gran motor popular ese nuestro pueblo se prepara para derribar el próximo domingo otra barrera más para pulverizar otra barrera más son las elecciones del domingo esto lo dijo Chávez en el 2009 pero es válido para hoy es válido para hoy derribando barreras porque nosotros somos los bolivarianos y las bolivarianas nuestra revolución compañeros compañeras camaradas compatriotas es una gran fuerza que avanza avanza y va derrumbando barreras tenemos que derrumbar la barrera de la asamblea nacional y debemos tener una gran votación una gran votación debemos tener las fuerzas revolucionarias y Estados Unidos sigue pataleando ahí el gobierno que no sabemos si se va o se queda no sabemos al paso que vamos se va a cumplir lo que dijimos en el mazo primero sabremos en Venezuela quienes son los diputados y las diputadas que el mundo sabrá quien es el presidente de Estados Unidos porque ese mismo día 6 de diciembre a eso de las 9 de la noche el CNE dirá quien ganó quien ganó pudiera quedar uno o dos candidatos como se llama dos sitios que no se no se defina por el conteo de votos que se yo pero eso es parte de la democracia pues ah que los votos de ya de tres bocas que se tres caños ahorita los contamos antes no antes no se contaba el proceso en Venezuela es totalmente automatizado nuestra gente sabe votar y nosotros sabemos ganar elecciones numeral 6 de con Chávez por amor y lealtad y lealtad comandante Chávez para adelante ahora les decía lo siguiente hablando de Bolívar el padre Bolívar lo vi lo vi y al verlo y oír a los científicos lo que habían conseguido la duda que yo tenía en el corazón se me quitó yo si creo ahora que esos son los restos y el esqueleto muy conservado ahora el esqueleto parecía un niño como que estaba ahí como un niño provocaba mecerlo duérmete mi niño ahí estaba dormido le dije yo a mi hija que estaba ahí ay Rosa mira mira esos huesos mira los huesos de esas piernas mira los huesos de esos pies recorrieron un mundo mira esos ojos que ahí estaban mira esos ojos que estaban ahí ahora ese hombre que está allí lo dejaron solo al final y murió llorando porque se dividieron todos los patriotas y al final terminó él solitario crucificado como Cristo en Santa Marta eso no puede volver a ocurrir a Venezuela la soledad la división dividido nos derrotarían dividido seríamos pasto de nuevo de las águilas imperiales pasto de la burguesía venezolana y ya basta nuestra patria no nació para ser pasto del imperialismo Venezuela nació en cuna heroica y el destino de Venezuela es el destino grande de esta patria de esta tierra y ahora si llegó la hora de Venezuela la hora de la libertad de la independencia de la grandeza y eso solo lo lograremos por el camino del socialismo la asamblea nacional es clave para poder seguir avanzando el gobierno los poderes del estado junto al pueblo profundizando y ampliando el socialismo la democracia socialista la economía socialista por eso es tan importante lo que hoy está pasando estos días estas noches que quedan vamos a echar el resto patrulleros patrulleras unidades de batalla Bolívar 200 por cada centro electoral la maquinaria roja el huracán bolivariano que hoy recorrió San Francisco anunciando lo que viene otra gran victoria revolucionaria patria socialista muerte a la victoria operación demolición mi corazón para todos unidos venceremos y seguiremos venciendo buenas noches a todos y a todas muchas gracias camarada San Francisco ya estuvimos cuando fue que estuvimos en San Francisco en el Zulia que día es hoy miércoles eso fue el el lunes ¿verdad? el lunes uy dios como había gente que pueblo al gobernador a los candidatos y las candidatas del estado Zulia miren la oposición siempre se ensaña en sus saboteos contra el Zulia y ese pueblo que vergüenza tiene en Dios querido hicimos un acto en una calle que yo creo que fue esa misma calle donde estuvo el comandante hoy hicimos el acto ahí por cierto cuando usted ve a un traidor al lado del comandante yo no voy a quitar el video por los traidores que se vean ahí en los videos que se vean en los videos y reflexione y diga traicionamos a este gran hombre que estaba aquí conmigo que me permitió estar al lado de él hicimos ese acto en esa calle no sé cuántas cuadras había lejos si era al final al final había una como una pancarta eso se llenó de gente y las calles por los lados yo felicito al partido allá en el estado de Zulia a las UVC a los jefes y jefas de calles de comunidades como felicito al partido en toda Venezuela verdad que extraordinarias movilizaciones ellos andan por eso es que andan ardidos ah porque ven que ellos dijeron no el pueblo no va a votar no va a votar este pueblo no se devuelve para que sepan oye este pueblo no se devuelve este pueblo sabe por donde va y a pesar de las dificultades de ir a presente siempre va a decir presente y tenemos fe y una gran una gran fe en la conciencia de nuestro pueblo en el amor por el comandante Chávez numeral 6D con Chávez por amor y lealtad y aquí está este video que pudiera ser mañana cuando se cierra la campaña y tomémoslo como es así pero es un mensaje del comandante Chávez mándelo esta avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas en los últimos días ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo que no se nos quede ni un solo voto patriota por fuera todo el mundo a votar por Chávez todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable le vamos a dar una paliza a la burguesía va a ser una gran victoria la victoria bolivariana la victoria popular pero eso tenemos que lograrlo con los votos llegó la avalancha bolivariana pues al valle de Caracas y el próximo domingo vámonos en avalancha a las mesas electorales muy temprano para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro que hemos conquistado ustedes tienen derecho al futuro lo hemos conquistado nada ni nadie le robará el futuro al pueblo venezolano a la patria venezolana a la juventud venezolana se fue el 4 de octubre del 2012 cierre de campaña eso que dijo el comandante Chávez echen el resto cuando él estaba todo enchumbado se cambió la la camisa después de un duro batallar para que aceptara cambiarse la camisa pues estaba enchumbado estábamos ahí adentro y me dijo echen el resto no se rindan nunca se lo dijo el comandante y no era un mensaje para mí es un mensaje para todos que echemos el resto nunca como decía el padre Bolívar donde él está estaba completico no estaba un pedacito no estaba completico así debemos estar nosotros echando el resto siempre estas elecciones las vamos a ganar y las vamos a ganar con contundencia y es que el mundo que la unión europea dijo que es la unión europea que nos importa a nosotros que la España decida venderle a buena parte a sus esclavos si nosotros estamos decididos a ser libres que nos importa a nosotros lo que ellos opinen cómplices en asesinatos en genocidio donde Estados Unidos interviene van ellos al lado de Estados Unidos inventan historias recuerden Irak Libia Siria inventan pues y dicen y generan una mediática ya el mundo ya en verdad los pueblos no les creen los pueblos no les creen los pueblos están preparados para esas mentiras algunos gobiernos todavía ellos les dan órdenes y los llaman mira tienen que aceptar lo cual cosa es cómico mira aquí está un comunicado conjunto por funcionarios del gobierno de Estados Unidos y el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela evaluamos que Nicolás Maduro el ilegítimo dictador venezolano representa un peligro para la estabilidad de toda la región no solo de Venezuela para promover la seguridad del pueblo venezolano y nuestro hemisferio el ilegítimo narco régimen de Maduro debe rendir cuentas y enfrentar la justicia por sus crímenes bueno y como es que nosotros estamos gobernando y ellos están sacando un comunicado con un estúpido y el que gobierna es Nicolás con este fin nuestros dos gobiernos siguen comprometidos ¿cuáles gobiernos y el que gobierna es Nicolás? pero hay Dios querido la forma con detener el transporte de drogas a través de Venezuela ¿y quién la produce? Colombia prevenir el cultivo y consumo ilícito de drogas ¿y quién la produce? ¿quién la siembra? Colombia combatir la corrupción indémica de los funcionarios del régimen impedir el lavado de dinero y las redes criminales relacionadas con el comercio ilegal de productos básicos Colombia la trata de personas en toda su forma Colombia lo acabo de decir mil por ciento en los últimos siete años se incrementó continuar con las sanciones dirigidas a personas claves involucradas en el tráfico de estupefacientes el lavado de dinero y otras actividades delictivas para limitar su movimiento internacional y sus transacciones financieras es persecución política no pueden con nosotros con los votos y creen que nos van a derrotar porque nosotros nos vamos a desmoralizar no nos vamos a desmoralizar porque aquí hay un pueblo que no se rinde señores del imperialismo y aquí hay un solo presidente que les guste a ustedes o no les guste se llama Nicolás Maduro Moro por él votaron los venezolanos y las venezolanas suscribirse a políticas de reducción de la demanda de drogas por Dios Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas es el país que más demanda de drogas tiene hagan algo y haganlo bien vale digan queremos acabar con el régimen porque venezolano porque ellos impulsan el socialismo y nosotros estamos en contra digan las cosas como son digan las cosas como son tuvieran más credibilidad en el mundo pero inventan y se llenan de mentiras y quieren llenar de mentiras a los pueblos por eso Hugo Chávez le decía esto y se lo decimos todos los miércoles mande comandante y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta cara bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastantes sabanas hay aquí bastantes islas hay aquí bastantes selvas hay aquí bastante tierra hay aquí y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo Hugo Chávez el que entendió entendió los chavistas lo entendemos los patriotas lo entendemos fácilmente y vamos a una batalla para demostrarle al imperialismo que en Venezuela quien decide es el pueblo quien nombra presidente es el pueblo quien elige gobernante quien elige alcalde quien elige diputado es el pueblo en elecciones libres transparentes soberanas universales directas y secretas así ha sido en los últimos 20 años 25 elecciones este es la número 25 nosotros hemos perdido dos y hemos reconocido ganaron ustedes ganaron hemos reconocido ellos cuando pierden el CNE no sirve cuando ganan el CNE sí sirve es a conveniencia la democracia en política en política se gana y se pierde no siempre se gana y se debe tener la madurez necesaria para asumir las derrotas con hidalguía con dignidad los hijos de papi y mami no les gustan perder porque ellos no creen en eso porque su papi y su mami siempre fue complacerlo complacerlo ganarse algo con su esfuerzo no no papi y mami se los dotaba papi y mami yo quiero ser presidente yo te lo regalo hijo las peleas son entre ellos porque papi y mami no le han podido cumplir a ninguno desde que llegó Chávez y pasarán como 200 años para que vuelvan ustedes pero aquí cuando por eso yo les deseo larga vida tengan larga larga vida Ramos Alú que lleva 150 años para que vea que en los años que vienen seguirá gobernando un chavista una chavista en Venezuela bolivariana revolucionaria antiimperialista socialista y profundamente chavista eso no hay vuelta eso no hay vuelta así es y aquí están nuestros candidatos y candidatas voto lista Marleni Contreras Hernández aquí presente Ernesto Luna aquí presente Euríbe Guevara aquí presente María Gabriela Vallenilla presente Williams Golindano presente Eirimar Malabé presente juventud experiencia y juventud experiencia ¿cómo es que dice? experiencia y juventud la fuerza del PSU así como yo les digo aprendan de Yelixxam mire péguensele al lado Uribe y aprendan de Uribe aprendan de Uribe la honestidad la integridad a trabajar a trabajar sin descanso a luchar por lo que uno cree siempre circuito 1 Irwin Monteverde presente Diomara Romero es la suplente y aquí son diputados principales y suplentes lo mismo porque aquí vamos a sacar 14 más mi persona somos 15 Ana Fuentes principal Carlos Martínez su suplente es una llave es una combinación perfecta Gloria Castillo presente Ernesto Ruiz su suplente yo quiero recordar Gloria Castillo viene de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana soldada de esta patria compañera de mi promoción de la aviación militar mayor general se fue de baja en julio en julio ¿verdad? si en julio en agosto nos fuimos de baja pasamos a la reserva activa y de una vez a seguir trabajando por su pueblo que diferencia con los jefes militares de la cuarta república que diferencia donde viven casi todos en Estados Unidos vaya se iban donde están los jefes militares de la revolución la gran mayoría aquí está sigue trabajando junto a su pueblo bienvenida a la política compañera Gloria así está Alessandrelo en la Guaira Alessandrelo fue comandante de la tu fuiste viceministra de de planificación y presupuesto del ministerio de la defensa Alessandrelo fue comandante de de la armada ahora es candidato ya en la Guaira Alexi Rodríguez Cabello fue comandante del ejército y ahora está candidato en Bolívar Quevedo Manuel Quevedo fue presidente de PDVSA ministro de obras públicas de vivienda y de 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 energía y petróleo y ahora es candidato en en el Zulia esa es la promoción 87 promoción 87 más yo que voy coleado ahí y Bielma Mora y Bielma Mora mañana me encuentro con Bielma y Bielma Mora pero ahí están de los cuarteles a la vida política a seguir trabajando junto al pueblo eso es es distinto porque uno en los cuarteles tiene una forma y luego viene la política que tiene otra forma otra forma la política es más difícil que los cuarteles la política lo malo es encontrarse con una mujer que no tenga que decirle entendido señor a todo en los cuarteles no en los cuarteles uno sabe que tiene que decir eso pero aquí tiene que ponerse la orden de la mujer y trabajar mano surda mano derecha siempre por el camino de la revolución bolivariana maestro de la política José Vicente Rangel José Vicente Rangel es un extraordinario político extraordinario un olfato para ver las cosas antes que ocurrieran creo que solo él y Chávez aquí en Venezuela tenían esa facultad de ver las cosas él decía mire esa gente viene por aquí todavía José Vicente me manda mensajes cuidado con esa gente que anda por ahí en tal cosa y uno se alerta es la experiencia de haber vivido tanto eso de de cocinarse en su propia salsa allá cuando estaban en 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 Altamira eso es hechura del comandante Chávez y de José Vicente déjenlos ahí que se cocinen en su propia salsa y se cocinaron se quemaron no pero se quemaron se terminaron quemados en su propia salsa entonces los jóvenes tenemos tenemos eso ¿ah? te llego nada tenemos que aprender tenemos que estar pendientes tomamos lo bueno lo potenciamos lo malo lo desechamos de una vez lo desechamos solo las cosas buenas siempre siempre las cosas buenas político revolucionario debe dar el ejemplo siempre la palabra motiva pero el ejemplo convence ponerse al frente de las batallas y si usted no puede revolucionariamente en revolución así una revolución aquí en la mente dígalo no puedo expréselo no puedo del espacio a quien si lo pueda mire de verdad para mi esto ha sido una prueba estos días para mi ha sido una prueba porque conozco muchos casos de hermanos y hermanas que pasaron por el COVID y no se han podido recuperar no se han podido recuperar yo gracias a Dios me siento bien y estas pruebas las he ido pasando bien bien ah secuelas claro que hay yo boté las uñas de los dedos y de los pies entre otras cosas pues entre otras cosas pero uno se siente anímicamente me preguntó alguien quien fue que me dijo ah Omar como se siente de energía de ánimo bien con fuerza pues para seguir batallando y estos días que han sido intensos salgo de un acto y me voy para el otro y quisiera estar en el acto inmediatamente para exigirme más en estos días entonces debemos dar el ejemplo siempre como revolucionarios y revolucionarias debemos aprender a ser amigos entre nosotros camaradas de verdad el que se mete con uno se mete con todos y eso no es solidaridad automática que hay un vagabundo y lo vamos a defender no no eso no es eso ustedes saben que eso no es eso al compañero no se deja tirado en la vaguada solo el compañero se acompaña se saca la vaguada se rescata y seguimos el combate eso es la oposición que se empujan para la vaguada se ponen zancadillas Ledesma decía en las reuniones de la MUC hay que poner un detector de metales por las puñaladas que se dan imagínense ustedes decía Ledesma numeral 6 de con Chávez por amor y lealtad ah yo me conseguí este video dura como 10 minutos yo los invito a que lo vean es un video de una universidad de las artes donde está nuestra querida Tibisay en la casa ah me falta perdón perdón me faltó el circuito 2 Omar Faría principal aquí está Omar María Gabriela Villarruel es el equipo la dupla perdón perdón eso es del COVID es lo bueno que en una leche la culpa del COVID es todo ¿ah? culpa es culpa de Hernán de verdad que me pasó me pasó me dijo ya está hablando mucho ya yo como soy obediente yo le paro mira yo vi ese video y dije ay que bonito vale por lo que transmite por además por la pureza como se transmite dura como creo que es 10 minutos el video completo aquí logramos llevarlo a 5 casi 5 minutos pero los invito a todos a verlo vamos a verlo desde el momento en que decidimos ser libres pasaron 10 años de guerra y muerte solo para que nos llamaran por nuestro nombre 10 largos años de acoso y maldad hispana 10 años de forjar el alma ante el horror para que el padre recibiera a ese jinete de carache para que las campanas y la artillería celebraran ese papel con nuestro nombre al fin escrito en tinta española hubo que pagar tanto y con tantos el orgullo de ser sus hijos porque no acepta como lo dijo a su majestad otro gobierno que no sea de su país y si aquí estamos de pie es porque nadie olvida padre las razones de esa guerra porque nadie a quien le duela esta tierra acepta la sumisión a un pueblo enemigo y vencido por nuestras armas que aún después de tanto sigue dando que hacer ante el enemigo porque si luego de tanta guerra decidimos tomar el camino largo de la paz para hacer tu voluntad padre no ha sido por cobardía sino por amor por eso cambiamos la bayoneta por la voluntad de resistir somos tus hijos y tus hijas padre quienes seguimos sembrando como bien lo dijo el español Morillo el germen de la revolución en Venezuela carta del teniente general Pablo Morillo y Morillo al rey Fernando VII respecto a los venezolanos en 1816 su majestad el americano no quiere ser gobernado por nadie a menos que sea jefe de su país no obedece a ningún europeo sobre todo si es español o si lo obedece no es sino aguardando la ocasión de sacudir el yugo el habitante de Santa Fe se ha mostrado tímido el de Venezuela audaz malvado y sanguinario en el virreinato se escribe mucho y los jueces están abrumados de tanto trabajo en Caracas al contrario se terminan las disputas por medio de la espada Trujillo 13 de noviembre de 1820 al excelentísimo señor don Pablo Morillo si vuestra excelencia adelanta sus posiciones pensando venir a dictar las condiciones de este armisticio yo aseguro vuestra excelencia que no lo aceptaré jamás y que vuestra excelencia será responsable ante la humanidad y su nación de la continuación de esta sangrienta lucha cuyo resultado final será la emancipación de toda la América o su completo exterminio si aún se pretende someterla artículo 1 la guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados vaya a su casa general y díganle a sus soldados que nos vemos en Carabón de la ira americana ya podéis temblar tiranos ahí vienen los y camisas ya su hora le ha llegado cada uno de los otros en guerra un héroe será en volver liberar la patria los prodigios sobrará bailen los y camisas y liberzó y liberzó bailen los y camisas y liberzó del cañón cuando por la libertad algún pueblo aquí ha peleado no existe ejemplo ninguno de haber sido el humillado todos con seguridad sabemos que estamos unidos jamás esa tiranía logrará vernos vencidos bailen los y camisas y liberzó y liberzó bailen los y camisas y liberzó del cañón bailen los y camisas y liberzó y liberzó Uniarte se abren las puertas de Uniarte que bonita es un video de nueve minutos los invito a que lo vean felicitaciones a los compañeros y compañeras de Uniarte y a Tivisay que está al frente ahora es la revolución bolivariana la revolución de los pueblos la revolución de los pueblos numeral 6D con Chávez por amor y lealtad Colombia cansada de engaño mándelo hoy estamos dando una demostración más de nuestra acción en el territorio pero esta acción tiene que venir también con la acción cada vez más contundente de la fuerza pública y con el brazo inequívoco de la justicia por eso hoy en esta región no podemos venir a vanagloriarnos que con este proyecto estamos resolviendo los problemas de justicia estamos cansados cansadas de tanta escándalo se prende el televisor la radio y es un nuevo escándalo se destapa una olla podrida y pues que los magistrados estén en esa situación pues es una frustración una desilusión ciudadana se supone que quienes determinan la justicia en este país en últimas son los magistrados y las magistradas y entonces eso demuestra porque en Colombia hay tanta impunidad porque la impunidad tiene que ver en que están las manos juntadas de toda la corrupción los presidentes de los más altos tribunales pusieron la cara y hablaron sin tapujos de la obra crítica y el profundo desprestigio que vive la justicia colombiana ¿cuál cree usted que es el origen de la crisis de la justicia actual en Colombia? yo creo que es la pérdida de valores yo creo que eso tiene que ver mucho con el cambio que a la sociedad colombiana le dio la cultura del narcotráfico y el dinero fácil hoy estamos dando un paso mayor en materia de legalidad y que esta iniciativa que vamos a monitorear permanentemente gobernador también se una a que en este territorio estaremos mostrando cada vez más y mejores resultados contra el narcotráfico y Colombia retornó al deshonroso primer puesto en producción y exportación de cocaína en el mundo Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo con respecto a las plantaciones se informó que cada vez son más productivas por la variedad de plantas y su menor afectación a las plagas un mejor manejo agrícola y menos acciones gubernamentales Colombia produce cerca del 70% de la cocaína que se consume en el mundo el ministro de defensa Vladimir Padrino López instó a la organización de Naciones Unidas a combatir el narcotráfico en Colombia siendo este el país mayor productor de cocaína en el mundo hoy estamos dando un paso mayor en materia de legalidad contra el narcotráfico contra el crimen organizado lo sucedido en el municipio de Betania en Antioquia ya ascendieron a 10 las víctimas fatales de esta masacre y también el registro de lo que había sucedido en la misma noche del día sábado en el municipio de Argelia en el Cauca 5 fallecidos 2 masacres en menos de 24 horas el fin de semana habían sacudido Colombia y todos seguían pendientes de la tragedia cuando se confirmó este lunes la muerte de 2 de los heridos en estos sucesos de esta forma son 15 personas en total que han muerto en 2 sucesos separados 5 en el municipio de Argelia ubicado en el suroccidental departamento del Cauca en un ataque a un establecimiento comercial y 10 en el noroccidental departamento de Antioquía en otro ataque contra recolectores de café el fin de semana en Colombia cerró con 3 nuevas masacres tan solo en este año más de 300 personas han sido asesinadas otro fin de semana en el que Colombia transita por ríos de sangre el terror de los grupos armados no se aleja de departamentos como Cauca Antioquia y Atlántico donde al menos 12 personas fueron asesinadas este fin de semana según analistas la capacidad de reacción del gobierno ante estas acciones ha sido nula y diciéndole a las víctimas que estaremos de su lado para reclamar verdad justicia reparación y no repetición ¿y a quién le va a reparar el sinvergüenza a quién le va a reclamar el sinvergüenza este si tú eres el presidente supuestamente? ¿ah? ¿cómo van? ¿quién le va a reparar a las víctimas? el estado colombiano pero olvídense que eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir él promueve las masacres todos los días las promueve ese irresponsable subpresidente colombiano mientras tanto eso ocurre miren lo que ocurre aquí en Venezuela para que ustedes vean esto me lo manda Héctor Rodríguez mete la luz aquí compadre mira aquí va se ve ahí va nuestro plan república soldados mira mira en burro en caballo en mula mira aquí va a llevar el material electoral ¿cómo es que se llama el? el cotillón electoral aquí no nos paramos nosotros aquí no nos paramos aquí avanzamos no caemos en chantaje de nadie donde sea vamos a llevar cotillón electoral para que nuestro pueblo pueda votar y ahí van las máquinas oíste Diego Arria va que te la chupéis oíste Diego Arria no nos vamos a parar vamos a votar y vamos a salir a votar en Cambote para apoyar la revolución bolivariana para apoyar nuestros candidatos y nuestras candidatas ¿cómo no se rinde con una gente que trabaja así? ¿quién puede rendirse? los ven de patria los que amamos esta patria tenemos que seguir luchando ustedes no esperen eso en Colombia nunca nunca lo esperen Colombia es otra cosa Colombia es un estado en descomposición en verdad ya no hay estado hace tiempo está descompuesto y el mundo no dice nada están preocupados por Venezuela y tenemos a Colombia al lado sicariato paramilitarismo droga masacre es en Colombia corrupción es en Colombia es en Colombia no es en Venezuela búscalo en Colombia la brisa bolivariana tiene que llegar a Colombia eso es inevitable ¿usted cree que ese pueblo se va va toda la vida va a poner los muertos y los muertos y los muertos y la oligarquía disfrutando disfrutando y disfrutando de que ocurran esas masacres numeral 6D con Chávez por amor y lealtad nos manda aquí nuestra María León los mensajes de María León son siempre de mucha fuerza querido Diosdado mi inmenso amor chavista para todo el pueblo venezolano y muy especialmente al heroico pueblo del estado Monagas manda saludos nuestra María León cuando usted vote por la lista usted está votando por María León María es mire ser amigo de María León es disfrutar de un ser humano con una sabiduría extraordinaria aquí estoy aquí estoy como chavista convencida y comprometida cerca de mi centro de votación ya María está par en la puerta diga su número para participar junto al pueblo revolucionario de la gran victoria del 6 de diciembre viva Chávez por siempre numeral 6 de con Chávez por amor y lealtad así como María ay Dios ay Dios vamos a ver estos videos rapidito aquí pues Nitu Pérez Osuna en su programa con el mazo dando saludos Nitu mandala en medio de todo esto tengo información de que dentro del grupo organizador de la consulta bueno hay algunos roces hay algunas algunos problemas algunos se creen que están siendo utilizados o que han sido utilizados que esta consulta bueno no podría terminar feliz yo a esta persona que me estaba contando yo le decía mira si los Estados Unidos hay una polémica una diatriba en torno a si hubo fraude o cambio o manipulación en los votos y si la consulta es digital porque yo no puedo pensar que la pueden cambiar es que que cuenta van a estar sacando yo se las saqué aquí él va a decir ellos van a decir que participaron en la en la consulta 14 millones de venezolanos lo van a decir y todos por aclamación pedían Juanito Juanito pregunta Juanito si te quieren o no te quieren porque tú ves como votan y si es verdad que votan no 14 hasta los chavistas vamos a votar apoyate pues ellos tienen los resultados allá aquellos salud allá aquellos que creen que van a obtener algo con con eso la elección del 6 de diciembre está aquí lo demás que pasa después del 6 de diciembre es puro gamelote puro gamelote si usted va a seguir haciéndose el que no se da cuenta que alquilaron un autobús el que no se da cuenta que le están mintiendo ah bueno ese es su problema a estas alturas numeral 6 de con chaves por amor y lealtad maria colina reaparece en este programa plomo pero desgraciadamente en un momento como el actual donde vemos que esas estructuras políticas se desmoronan porque eso es lo que está ocurriendo pero en distintos valores porque aquellos que nos han dicho toda la vida que nos escucha eso no y es que la política es sucia bueno si la política es sucia la gente honesta no quiere estar en la política no lo que hace la política es sucia son políticos sucios o ser que nos que no que quede que nos vea que decir a nosotros a nosotros ganzos que entonces vamos a una transición plantear siquiera eso Para mí es una ofensa más vil, más burla. Miren, lo decía hace unos días en la revista, hay algunos que pretenden en nombre de la gobernabilidad, de la paz social, plantear un acuerdo, un acuerdo político que pisotea la justicia. Aquellos que dicen que el país está dividido, aquellos que dicen que hay confusión, confundidos están en eso, porque quieren consultar a la gente qué es lo que quieren hacer. Están confundidos y tienen que consultarle a la gente qué es lo que van a hacer. ¿Contra quién será eso? ¿Contra el chavismo? No. El chavismo va el 6 de diciembre por esta constitución. Yo repito, María Corina, métete tú en ese saco, asume responsabilidad, tienes 20 años tratando de acabar con la revolución bolivariana y no has podido ni podrás. No le eches la culpa a los demás, que tú eres culpable también. Tú te reuniste con Juanito y dijiste, ahora sí, te fuiste el 30 de abril para allá para Altamira, hay fotos, ahí están las fotos. No digas que no, no digas que no. Porque creyeron que ese día se acababa la revolución bolivariana, se acababa. Ustedes no han visto, ya, oye, usted lo que ha visto es un peloncito, un rasponcito ahí. Y hay revolución para rato. Numeral 6 de Conchaves, por amor y lealtad. Juanito anda en campaña, no sabemos para qué, pero anda en campaña. En una soledad, pero qué soledad. Mándelo. Esa gran mayoría que somos, sí es importante ejercerla. Miren, esta mayoría hay y debemos ejercerla, porque estamos en desventaja. Algunos dicen, no, la estrategia. Miren, la estrategia es ejercer la mayoría. Hemos cometido errores, claro que hemos cometido errores. A veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos frustrados, a veces nos sentimos solos, de alguna manera, en estas ganas de ser libre. Quiero que se vean, quiero que nos vean. No están solos. Cumbres de Curumo, no está en el Furrial, no, no, no. Es Cumbres de Curumo, un territorio escuálido. Recontra escuálido. Hacen un acto, soledad. Escuchen el discurso del tipo, ¿no? Son mayoría, pero están en desventaja. Métele coco. Somos mayoría, pero estamos en desventaja. Yo no entendí. De verdad no entendí. Si me lo explicara con más calma, quizás, pero no lo entendí. Para que no quede duda de que en Venezuela, a esto lo manda Bolsita de Hielo, Bolsita de Hielo se ha convertido en todo un personaje. Para que no quede duda de que en Venezuela hay libertad y democracia. Mientras que Mariana Loca Machado estuvo de paseo por Valencia, San Felipe y Barquisimeto, para sabotearle la consulta popular a Juanito Alimaña. Fíjense que ellos están peleando. Esta dice que vas a consultar porque no sabes qué hacer. Eso es lo que ella le dice, ¿no? El diputado Edgar Zambrano recorría portuguesa, Barinas Trujillo y Mérida, preparando las listas de los candidatos acordados en el pacto secreto entre Bernabé Gutiérrez y Ramos Alú. Yo se los vengo diciendo desde hace tiempo. No me quieren creer. No contando con mucha aceptación de los adecos regionales. No, sí me quieren creer. Ustedes saben que es verdad lo que yo digo. Por otro lado, Juan Pablo Guanipa, alias Tequeño Crudo, no perdía el tiempo con las payasadas de Juanito Alimaña y visitaba las poblaciones de San Juan de los Morros, San Fernando de Apure y Puerto Ayacucho para tratar de recoger los vidrios rotos de Primero Justicia, sin muchas esperanzas. Parece que la oposición intenta cambiar, pero lleva más de 20 años intentando cambiar. Son los mismos de hace 20 años, María Corina. Lo que hay que son, pasaron 20 años, pues. Número 6D con Chávez, por amor y lealtad. El camarada Chubo, dale. Viene una elección. La elección de la Asamblea Nacional estaba prevista en la Constitución para diciembre de este año. La inmensa mayoría de los venezolanos están en otra cosa, pero hay un grupo de venezolanos que van a pasar unos días muy entretenidos en este asunto, ¿no? Después se van a dar de narices contra la realidad, después va a venir la depresión, después va a venir el teoriqueo, y después van a buscar algún culpable. O los mismos convocantes de esta consulta serán señalados como culpables de haberlos conducido a la frustración, o dirán que los culpables son los opositores que no participaron en esto, y que siempre buscarán un culpable. Bueno, como cambió la realidad, como cambió el mundo, como Trump perdió las elecciones en Estados Unidos, entonces moderaron un poco esta pregunta. Sin embargo, sigue siendo, repito, béisbol de fantasía, política de fantasía. ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional? La, 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 la. Cuando resulta que la comunidad internacional tiene tiempo haciendo todo lo que puede hacer, que es presionar con presión diplomática, con presión política, con sanciones o con presión económica, con sanciones generalizadas a la economía venezolana, generando, por supuesto, efectos colaterales, daños colaterales a la población, con bravuconadas, ¿no? Como hizo la administración Trump durante bastante tiempo. ¿Qué es lo que ha faltado? Presión interna. ¿Por qué no ha habido presión interna? Porque tenemos un liderazgo que en lugar de organizar y promover la presión interna, se ha dedicado a ser hincha de aquellos actores de la comunidad internacional que le parecían más simpáticos. Hay una transición en Estados Unidos. Y aquí en Venezuela también la hay. Porque Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional, que fue electa hace cinco años. Y la Constitución establece que el mandato legal de esa Asamblea erime, termina, finiquita, el 5 de enero del 2021. Entonces resulta que un gobierno que va de salida en Estados Unidos designa a un embajador cuyo placer es concedido por un gobierno en Venezuela que no tiene control del territorio. Dime tú, si eso no es política de fantasía. Política de fantasía. Fantasy Béisbol, ¿qué es la cosa? Fantasy Béisbol. Más, a su especial. Estas son unas asesorías que está recibiendo Juanito Alimaña. El principal asesor es el bandido Luis Somasa. Lo cierto es que Freddy Guevara se siente apartado. Luis Somasa está siendo investigado, no denunciado, porque se robó la plata para pagarle a un agente que trabaja con Juanito Alimaña. Se robó la plata. A mí me llegó la denuncia, pero eso no es mi problema, en verdad. Vayan a los tribunales. Vayan a los tribunales. Para no dar papaya a los fotógrafos y críticas que ponen entre dichos su supuesto liderazgo, le recomendaron a Juanito Alimaña realizar las reuniones con sus seguidores al finalizar la tarde, comenzando la noche. Esto principalmente para intentar encubrir la poca asistencia de sus seguidores. La otra asesoría tiene que ver con la vestimenta. Aún cuando en este caso hubo mucha resistencia por parte de Freddy Guevara, le sugirieron a Juanito Alimaña en lo posible utilizar siempre una camisa blanca y en algunos casos utilizar un azul. Esto supuestamente es para tratar de transmitir algo de pureza ante la avalancha de críticas, de despilfarros, estafas y robos que todavía se rumoran aguas abajo entre los partidarios de Voluntad Popular y otras organizaciones políticas. El desespero aumenta cuando faltan 34 días para que tome posesión a la nueva Asamblea Nacional. Bueno, ustedes recuerdan a Juanito Alimaña que iba a un barrio y se iba de flu. Saltaba una cerca y vestido de flu, se enganchaba el pantalón en la punta de un tubo vestido de flu. Recuérdenlo. Ahora miren. Unas tomas cerquitas. Ahí. Camisita blanca. Todo esto es montaje. Todo esto es, ¿cómo se llama? Show. Show. ¿Qué tal vez? 28 de noviembre. Parece el autobús de los tiburones, ¿vale? ¿Tiburones ahí van? Debe ser tiburones. Dios nos cuide y nos ampara y nos favorezca. Volvió a perder tiburones, Dios mío. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo más seguí en esto, Dios querido? ¿Podrá pasar algo aquí? Suspendan ese campeonato, por favor. ¿Oye, está bien? Camisas azules y blancas. Un padre, este es un pillo. Le puede vestirse del color que sea y ha quedado marcado como un mal hijo de esta patria, traidor a su patria y como un pillo ladrón que su propia gente lo denuncia por ladrón. Así como hizo Leopoldo López que se fue para España a disfrutar la plata. Este se va en cualquier momento. En cualquier momento se va. Numeral 6 de Conchave por amor y lealtad. Guaidiotadas encampañadas, moca con la traducción. No soy responsable de esa traducción. Plomo. Tú sigues volando como gavionas. No te guardo rencor pero algún día tus alas se agotan. Y es que eso me pasó por idiota. Y sigues volando como gavionas. No te guardo rencor pero algún día tus alas se agotan. ¡Judo cumplir con los haberes de presidente encargado! Si esa traducción oye atención. Si eres mío, si eres raco y un papá. Y el bum 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 se agotan. El bum 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 bum. Ese que manda paro del mando, del mando, del mando, del mando del mando de las niñas. Pero tampoco la gente cree en Guaidó. Ese Guaidó que movía millones de personas. Que les van a enviar. Se los prometieron desde el mes de noviembre. Pero nada. Se había asomado hasta el día de ayer cuando recibieron la señal. El mensaje que envió Helio Abrams el jefe de la oposición derechista venezolana de rendir los muchos pagos atrasados antes de fin de año no les dio mucha esperanza. ¡Ay Dios querido! Helio Abrams es un delincuente terrorista que traficó con armas, con drogas, con oro en Centroamérica. ¿Ustedes creen que esa plata les va a llegar ahora? Ahora se las queda a él. Ahora se las queda a él. La preocupación entre los dirigentes de la oposición crece por la ya conocida credibilidad de los intermediarios. En el camino se van a perder esos reales. Yo creo que ya se perdieron. Según el Financial Times, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Helio Abrams, declaró que se deben muchos pagos atrasados a los enviados de la oposición venezolana en el extranjero y a los miembros de la Asamblea Nacional. Pero cree que todo eso sucederá antes del fin de año. Esto es muy triste. ¿Qué pasó? ¿Estamos listos? Esto es muy triste que la oposición venezolana ya no es tras bastidores, ya no es disimulado, no, no, ya es abiertamente que un señor que representa al gobierno de Estados Unidos dice que la plata que ellos le pagan a la oposición venezolana no han podido rendírsela en estos días. Ellos dicen que le pagan a la oposición venezolana. Recuerden que él mismo es el que le paga a los periodistas de la prensa libre. ¿Recuerdan? Helio Abrams que ellos tenían plata para la prensa libre en Venezuela. Llama a Cerravel, llámese la señora Pacheco de Bautista, llámese la señora Nitu, llámese la señora no se llama esta, Marianela, llámese toda esta gente, a Novelli, toda esta gente, el ciudadano, el supuesto ciudadano, el mal ciudadano, toda esa gente que les pagan, pues. Y un grupo de páginas, la prensa libre para atacar a nuestro país. Ahora dice que la platica que tenía para los diputados y para los, en el extranjero, ¿será por eso que se fue la señora Newman? Porque no le pagaron o porque tiene que pagar una plata de la demanda y no se la quieren enviar. O si se la enviaron se la agarró. Fin de mundo. Número 6D con Chávez por amor y lealtad. ¿Estamos listos? Date Guaidó para ver, pues. ¡Juno! Cumplir con los deberes de presidente encargado. Pero tampoco la gente cree en Guaidó. Ese Guaidó que movía millones de personas, que movía pueblos enteros, ahora no los tiene. Tiene un grupito que paga dos, tres buses y se le aglomeran encima y entonces usted ve el video y dice, mira, cómo están caminando con... Mentira. Perdió, perdió, perdió ese espacio y por eso tal vez Leopoldo, más vivo, el vivo de la película y el que lo metió en el paquete está observando eso y quiere salir de... y el que le aglomeran está con los ratos, ¿vale? Bailó, ¿dónde queda la ciudad? De aquí para la vuelta a la derecha. A igual título, la morisqueta esa de la consulta de Guaidó, ¿qué es lo que van a resolver allí? Mucha desinformación, hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos, no saben que robaron la sigla de los partidos, que el 6 supuestamente es un fraude, hay que comunicarlo y este es el único pequeño que tenemos. Y se complique la película para Juan Guaidó, ¿cuál es el destino para Juan Guaidó en ese escenario? No es, repito, prisión, es simplemente quedarse dentro de Venezuela y desaparecer lentamente o irse al exilio, pero no porque le vayan a poner preso, porque yo creo que el chavismo lo que ha optado es por alargarle la cabulla para que se disuelva dentro de su mismo problema de no lograr consolidar poder. Esa es la verdad, esa es la verdad y por eso perdimos el 2016 y le juzgaron sucio a los venezolanos cuando llamaron a un plebiscito en el 2017 y después de haber protagonizado el pueblo esa gesta heroica del plebiscito, se fueron a meter de chapuzón en la piscina fraudulenta de las elecciones regionales y después que elegimos o que designamos a Guaidó o que respaldamos a Guaidó como presidente interino, se fueron a sentar embarbados otra vez con el régimen, eso es lo que ha pasado y mientras esa cosa no se corrija, mientras no se pueda enmendar esta situación, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. La valedora de la legitimidad histórica de ese portentoso liderazgo del señor Guaidó y de los bicharracos estos de la muta en el exilio, pero por favor. Amigos, esa estafa de Guaidó llega a su fin. Pecor, quítate el crosti. Llega a su fin, mira, mira la gente, esta gente está, vete aquí, vienen para acá para Venezuela de México y están en el aeropuerto de México. Mira lo que tienen ahí en la mano, están viendo el mazo por teléfono. Ah, mandan la foto, mis hermanos, mis amigos del sur, y manda Mauricio. Fuerza, Capitán Diosdado, gran campaña política impresionante. El 6 de ese era una gran victoria chavista. La Asamblea Nacional quedará institucionalmente saneada y al servicio del pueblo y la revolución chavista. Usted es invencible, un abrazo fuerte, Mauricio y Martín Rossi desde Argentina. Los hermanos argentinos, un gran abrazo. Muchos se ponen, están peleados ahí con el presidente, el presidente de Argentina, así como tibio, no se verá. De tibio para frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, pues al menos. O uno cree que no es Macri. Uno cree que no es Macri. Uno lee algunas cosas y dice, Dios, ¿para dónde van? Ojalá, ojalá que se encuentren con Kirchner. Con la fuerza de Néstor Kirchner, ojalá. No, lo estoy criticando ni me meto en los asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Dejan de creer que se sienten que son superiores, ¿no? Están en la mira del imperialismo. Si no les sirven para los intereses, para sus intereses, aquí voy. Aquí voy. Pero bueno. Numeral 6 de Conchaves, por amor y lealtad. Yo tenía aquí, por aquí voy a decir algo. Ah, bueno, ya lo dije ya. Ah, vamos a ver este video así con calmita y vamos a leer lo que dicen ahí las... ¿Qué pasó? Que corte, ¿qué hora es, pues? Ya va, ya va. Ya me está... La dictadura está aquí activa. No vayan a creer que ahora estoy peor. Estoy peor yo. No está... Fidel no ha escrito nada porque sabe que Marlenita aquí. Fidel Vázquez. Entonces está burlando porque me sacó con una franera del Magallanes. ¿Ah? Que perdió la guayra. Fidel, Fidel, Fidel. Los engaños de Juanito. A nosotros no. A ellos. Plomo. Mira. Es lo importante. Es lo importante. Que usted lo tiene que hacer facilito. Nada. No, facilito. Entonces, por el contrario, para la calle. Hay mucha desinformación. Hay gente todavía que no sabe que robaron los partidos. No saben que robaron la sigla de los partidos. Que el 6 supuestamente fue lo que es un fraude. La segunda wonder. Y la segunda ona. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, vamos. Ese Guaidó que movía millones de personas, que movía pueblos enteros, ahora no lo tiene. Tiene un grupito que paga dos o tres buses, y se le aglomeran encima, y entonces usted ve el video y dice, mira cómo están caminando con la mentira, perdió, perdió, perdió ese espacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Párense. Viene la rebelión de los alacranes. Ahora, yo te pregunto. El año que viene hay elecciones de alcaldes y gobernadores. Y muchos de los que están hoy llamando a la extensión son candidatos a alcaldes y gobernadores el año que viene. Y con qué autoridad moral vas a salir a decirle a la gente, le vas a decir el año que viene a la gente que salgan a votar cuando estás diciéndole hoy que no hay condiciones. Ah, pero el año que viene sí hay condiciones. El 6D los tiene locos. A nosotros los chavistas vamos ordenaditos a votar. Ordenaditos a votar. Mire, yo le agradezco, verdad, profundamente a los compañeros. Yo visité unos cuantos estados. Pido disculpas donde no pude ir por el corto tiempo, ¿no? De la campaña y que yo me sintiera con condiciones de ir. Pero arrancamos por aquí por Maturín, ¿verdad? Maturín. Después nos fuimos para San Carlos. De San Carlos nos fuimos para el Zulia. Después nos fuimos para Carupano, para Cumaná. Me voy a decir dónde estuvimos. Carupano, Cumaná, Puerto La Cruz, Barcelona, Naco, El Tigre. En Miranda estuvimos en los Valles del Tuy. En Caracas estuvimos. Estuvimos en La Guayra. Estuvimos en Yaracuy. En Aragua. En Aragua fue extraordinario. En Aragua. Estuvimos en Apure. Estuvimos en Portuguesa. El gobernador manda saludos a los monaguenenses. Un abrazo, hermano. Estuvimos en Guarico. Estuvimos en Bolívar. Estuvimos en del Tamacuro. En el Vigía. Allá en Mérida. Todavía nos queda chance por mañana. Es donde rodamos por mañana. Y en todas partes. A uno no le van a caer a Cuba porque uno siente. Siente. La fuerza del pueblo. Así como en aquel momento le dije al presidente. Mire, compañero. Nosotros no ganamos menos de 17 gobernaciones. Y decían las encuestas de los escuarios que ellos iban a ganar 23. Menos de 17 no ganamos. Al final ganamos 19. 19 ganamos. Uno siente al pueblo. Disgustados. Sí. Con problemas. Sí. Pero resueltos a votar y a seguir adelante con la revolución bolivariana. Leales siempre. Traidores. Nunca. Leales siempre. Traidores. Nunca. Yo, verdad, siento un orgullo enorme de militar en la revolución bolivariana. De ser un soldado de esta revolución y ver la cara de los sueños en los niños. Yo me agarró una señora ¿en dónde? En Puerto La Cruz. Una señora mayor. Y ella fue arregladita para su acto. Bien bonita, arregladita. Una señora mayor, mayor. Se pintó y se arregló porque llega para su acto. Y yo la abracé ahí pues. Y ella me echó la bendición. Me dijo, Dios te bendiga. Y cuídate mucho. Cuídate mucho. Uno siente el amor de la gente. Dígame usted a los niños. Los niños se quedan viendo a uno. Y uno los mira y recibe esa descarga grande de energía. De amor. De amor. De amor. Para seguir luchando. Y lo hemos vivido. Y eso nos da fuerza. Nos da fuerza. Yo, cuando comencé a salir. Cuando salí pues. Alguien me preguntó. Yo dije, estoy como en el 80, 85%. Salí a las primeras de vuelta aquí en Monagas. Hoy puedo decir que me siento al 100%, gracias a Dios, al amor del pueblo, al cariño del pueblo. Y sé que este 6 de diciembre, 6 de diciembre, la oportunidad histórica que tiene nuestro pueblo de seguir avanzando en revolución, no la vamos a dejar pasar. No la vamos a dejar pasar. Diremos presente, como siempre lo hemos dicho. Monagas dirá presente, no tengo ninguna duda. Aquí vamos por todo. Por todos los diputados y las diputadas. No le comamos chantaje a nadie. Y él dice, vamos a mover hasta las piedras para que la gente vaya a votar. Así como hoy se hizo esa gran manifestación en el estadio monumental, una cosa monumental de pueblo, eso lo debemos hacer el día de la votación. Y la derecha que chille. Total, vayan acostumbrando, son 200 años más de chilladera que van a tener. 200 y más. Estamos llegando al final. Pensé que no íbamos a hacer el programa hoy. El presidente me escribió, tú vas a hacer más hoy. Porque me vio en varias actividades. Y le dije, sí, maturín. Maturín. Estamos terminando el programa. Agradezco infinitamente tanto amor, tanto cariño. Y nos vemos el 6 de diciembre. Nos vemos ahí. Cumpliéndole la patria, cumpliéndole a Bolívar, cumpliéndole a Chávez. Numeral 6 de Conchávez por amor y lealtad. Buenas noches a todos y a todas. Un gran abrazo. Te están desinformando. Te están desinformando.